¡Aquí en el sesento de guerra! ¡Ay, solos! ¡Patria, patria! ¡Tus hijos me jodan! ¡Exhalar y cruzarás ayer! ¡Siempre ahí con sus médicos se ponen! ¡No lo pongan a mirar con el valor! ¡Para ti las finales te divas! ¡Un recuerdo para ellos de gloria! ¡Un laurel para ti de gloria! ¡Un sepulcro para ellos de amor! ¡Un sepulcro para ellos de amor! ¡Exhalar más al rico de guerra! ¡El pasero apresado y el pitón! ¡Y retienden sus centros de guerra! ¡Al solos de un virgen! ¡Y retienden sus centros de guerra! ¡Al solos de un virgen! Noticias Caracol En carreteras del estado por los Días Santos, Fuerza Civil refuerza sus operativos aéreos en exclusiva Raimundo Elizalde, realizó un sobrevuelo por diferentes regiones de la entidad. En minutos se lo presentamos. Noticias Caracol Identifican a las primeras tres víctimas de los 13 cuerpos localizados en el terreno del terror en Pesquería. Se trata de tres jóvenes que habían privado de su libertad en este municipio a finales del año pasado. En tanto, ya hay dos detenidos por estos hechos. Noticias Caracol Tras hacer pública su preocupación por el agua que reciben en sus llaves y la cantidad de vecinos enfermos, confirman estudios de laboratorios solicitados por los mismos vecinos del sur de Monterrey que el agua del sector tiene heces fecales. Noticias Caracol En tanto, cumplen vecinos de la colonia Moisés Sáenz en Apodaca. Tres días sin agua. Le vamos a contar por qué motivo estuvimos con ellos. En nuestras historias termina el viacrucis para doña Patricia. Por fin le entregan el auto que se ganó en Santa Catarina. Nos adelanta que lo va a vender. Ya platicaremos de sus planes esta mañana. A tener cuidado con nuestros niños en casa. La estadística apunta que los accidentes en el hogar aumentan hasta en un 25 por ciento durante los periodos vacacionales. Por cuarto día consecutivo continúa el combate al fuego en la sierra de Zaragoza, al sur de nuestro estado. Le contamos. En los espectáculos, Shakira es inmortalizada en un cómic sobre empoderamiento femenino. Alicia Martínez se revuelve en la puerta del área. En los deportes, en busca de tres puntos más, este jueves las rayadas se enfrentan al Tijuana femenino. Despertamos juntos. Buenos días. Gran mañana de jueves, jueves 28 de marzo, jueves santo. ¿Qué es? Con nosotros hay mucha información. Todo el equipo de las noticias listo. Cintia, buenos días. Así es, José Luis. Muy buenos días. Ahora sí ya muchos de vacaciones. Algunos que ya van de salida, que tengan feliz viaje. Nosotros por lo pronto aquí con toda la información. A manejar con mucho cuidado, por favor. Vamos con Gaby Radiante este jueves. Pásele, Gaby. Gracias, José Luis. Cintia, muy buenos días para todos. Efectivamente, ya vacaciones para muchos. A ir planeando muy bien nuestras actividades. Se viene el calor para estos próximos días. Hoy todavía disfrutando de temperaturas amables, entre cálidas, calurosas, fresco. Por la mañana tenemos los 17 grados al momento. 27 será nuestra máxima para hoy. Y a las 9 de la noche el termómetro rondando en los 21 grados. Con cielos despejados, sin pronóstico de precipitación. Nos vamos con el reporte extendido. Vea, presta atención porque se vienen bastantes cambios. Y el viernes todavía estaremos llegando a 13 grados por la mañana. Amaneciendo con valores frescos en promedio. La máxima ya calurosa con 29. El cielo completamente despejado. Medio nublado para sábado, domingo y lunes. Pero hay algo curioso que va a ocurrir. Y es que va a bajar la temperatura a partir del día miércoles. ¿Por qué razón? Por la llegada de un nuevo frente frío. Pero mientras tanto, va en ascenso el termómetro. 33 el sábado. El domingo 35 grados. Lunes con 37. Y para el martes ya 32 grados. Va a bajar la temperatura tanto la máxima como la mínima. Estaremos hablando ya de valores máximos para el miércoles de 26 grados probablemente. Y es que el domingo va a ingresar un nuevo frente frío. Se va a formar otra tormenta invernal. Es el pronóstico que tenemos sobre los estados del noroeste. Esto el día domingo. Conforme van avanzando estos sistemas sobre la mesa norte, nos llegan los efectos entre martes y miércoles a cada sultana del norte, generando este descenso en la temperatura. Pero mientras tanto, este fin de semana, fin de semana de mucha actividad para nuestra ciudad. Se esperan temperaturas muy elevadas, con máximas, como ya le mencionaba, llegando hasta los 35 grados. Y el lunes arañando casi los 40 grados. Más adelante le tengo más detalles. Gracias, Gaby. Seis y media, el reporte completo para que se quede con nosotros. Bienvenido a nombre de toda la familia de NMás Monterrey. Que sea un gran jueves. Vamos a la información. Nos conectamos con Raimundo Elizalde. Hacemos este primer enlace para conocer las historias de la madrugada. Ray, ya te vemos. Buenos días. Adelante con la información. Muy buenos días, José Luis. Buenos días al auditorio de NMás. Informarte lo que ocurre durante la noche de ayer y madrugada de hoy. Si me lo permites, primero hablar de un evento vial que deja a una persona muerta. Mucha precaución al momento de circular por los alrededores del río Santa Catarina. Esto ocurre durante la madrugada. Vemos las imágenes de mi compañero Edgar Aguirre. Es la avenida Morones Prieto. José Luis, a la altura de la avenida Revolución. Y es que un hombre muere arrullado en este punto de la ciudad de Monterrey. El incidente vial ocurre a la altura referida de Revolución. Presuntamente la persona que intentaba cruzar, José Luis, esta avenida Morones Prieto, sale repentinamente del río Santa Catarina. Intentaba llegar al otro extremo. Lamentablemente el conductor no alcanza a frenar al tenerlo de frente. Este que termina por impactarlo, proyectarlo varios metros. El presunto responsable huye del lugar. Tras el hecho de inmediato llega personal de la Cruz Roja Metropolitana. Protección Civil de Monterrey. Lamentablemente esta persona de unos 25 a 30 años ya había perdido la vida. Autoridades cercaron la zona durante gran parte de la madrugada. Ya fue reabierta la circulación. Lamentablemente este hombre termina muerto. Bueno, Ray, qué lamentable historia. En espera, insisto, que esta jornada, el día de mañana, este fin de semana, todos al volante pongamos de nuestra parte. Ya nos dice la persona responsable, el presunto responsable huye del lugar. ¿Qué más ocurrió, Ray, en temas de seguridad? Claro que sí, José Luis. Y es que parte de la noche de ayer se presenta un despliegue importante por parte de autoridades locales, estatales y de investigación. Esto en territorio de Guadalupe. Vamos a ver este despliegue que se da a los alrededores, incluso del Hospital Materno Infantil, a dos cuadras. Esto en la colonia San Rafael. personas armadas que llegaron en un vehículo, fueron a amedrentar a los encargados de un negocio, un taller mecánico, un taller de torno. Esto sobre la calle José Moría, Morelos y Pavón. Presuntamente desconocidos llegan, les quitan sus pertenencias a punta de pistola y luego realizan disparos. José Luis, al aire, afortunadamente, llegan autoridades y, bueno, no encuentran lesionados. Te comento que encuentran casquillos percutidos y cercan el área, donde lamentablemente hasta esta hora no han logrado ubicar a estos hombres armados. Así que mucha precaución al momento de circular por este punto. Afortunadamente, te repito, no hay heridos en este ataque. Bien, Ray, agradecemos el reporte. Estamos pendientes. Nos vemos más adelante. Buenos días, Ray. Buenos días, José Luis. Ándele, gran mañana. Justamente Raimundo Elizalde pudo hacer un recorrido el día de ayer con los elementos de Fuerza Civil, un recorrido aéreo por distintos puntos de nuestro estado. Esperan que haya un saldo blanco estos días, Santos, en carreteras. Se han incrementado prácticamente ya los operativos aéreos. De aquí le mostramos justamente. Vea esto. Blindados estarán los días mayores en Nuevo León. Se giraron instrucciones para suspender permisos, para suspender vacaciones a nuestro personal. Vamos a tener más de 2.000 elementos empeñados en labores de seguridad, todos con un turno mixto que nos permita tener incluso mayor cobertura y mayor presencia. Vamos a tener vigilancia aérea y terrestre a lo largo y ancho del estado de Nuevo León, principalmente en carreteras, carreteras federales en coordinación con Guardia Nacional y con la Sedena. Y es que evitar un riesgo a los ciudadanos en el cierre de Semana Santa, sobre todo para los que toman carretera, es el objetivo primordial de Fuerza Civil, tanto por tierra como por aire. Autoridades de Nuevo León se declaran listos, aseguran estarán blindados. En un recorrido exclusivo de la Policía Estatal de Nuevo León para N+, se sobrevoló municipios como Escobedo, Apodaca, El Carmen y todo el Valle de las Salinas. La supervisión aérea de prueba llegó hasta los límites con Tamaulipas. Lo que tiene que ver con algunos límites territoriales con otros estados, recomendamos nosotros circular siempre de manera preventiva, diurna, por la tarde, evitar aquellos recorridos en zonas nocturnas ya después de la madrugada. Para Fuerza Civil la prioridad es la seguridad del ciudadano. Están realizando patrullajes aéreos con el Black Hawk, parte de la División de Fuerza Civil, vigilando las carreteras que conectan Nuevo León con Coahuila y Tamaulipas. Tenemos alrededor de nueve aeronaves circulando, tanto diurna como nocturnamente en las zonas de interés. En el patrullaje, un recorrido de más de 150 kilómetros que por tierra demorarían hasta dos horas, fue en cuestión de minutos que se vigiló carreteras, vías federales, rancherías, bodegas, márgenes de ríos y pensiones de tráileres. Ante la mínima sospecha, los francotiradores se colocaban en posición. El piloto suspendía el halcón negro en el aire a espera de algún inconveniente. Hicimos la logística previa para el día de, en este periodo vacacional que termina el 7 de abril, poder contar con la totalidad de nuestras aeronaves. El tiempo de reacción del Black Hawk está garantizado. La aeronave, que por momentos alcanzó una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, realizaba el recorrido en cuestión de minutos. Intensificaron sus recorridos como lo han hecho desde hace cinco meses con el Black Hawk en las zonas rurales y brechas de todo el estado. De esta manera, Fuerza Civil sigue buscando garantizar la paz y tranquilidad en tierra neolonesa, donde por tierra con decenas de Black Mambas, como por aire con el Black Hawk y otras ocho aeronaves, se buscará a toda costa que nadie arruine estos días de descanso. Raimundo Elizalde, Noticias NMás. Bueno, y en otra información, ya fueron identificados tres de los cuerpos de estos 13 que fueron localizados en este terreno en el municipio de Pesquería. Sigue la investigación en torno al terreno del terror en Pesquería, donde localizaron 13 cadáveres, tres de las víctimas que ya fueron identificadas luego de las pruebas de ADN. Además, ya suman dos presuntos implicados detenidos. Los fallecidos fueron privados en el mismo municipio donde se encuentra el baldío usado como panteón clandestino. Diversas pistas llevaron a la fiscalía a una casa de la colonia La Victoria en Guadalupe, donde luego que se girara una orden de cateo, se registró una propiedad de la calle Joel Rocha, vivienda en la que encontraron diversas cantidades de marihuana. En el sitio se detuvo a Giovanna N. de 34 años de edad, intervención realizada tras hechos relacionados a la desaparición de varias personas y vivienda que quedó bajo custodia mientras se complementa la investigación. Además, la fiscalía informó que luego del hallazgo del 20 de marzo en la zona aledaña a la carretera Al Ojo de Agua, ya surgieron los primeros resultados del análisis científico por pericial genética y comparativa de ADN, donde se identificó a tres de los fallecidos. Se trata de Shamir Ortegón Palomares, de 26 años, y Ángela María Rangel García, de 24, ambos privados de la libertad en la colonia Colinas del aeropuerto, así como Faustino Miranda García, de 19 años, secuestrado en la colonia Las Haciendas, grupo que desapareció del mismo municipio de Pesquería a finales del 2023. De esta manera sigue la investigación en torno al homicidio múltiple, donde los presuntos responsables de a poco siguen cayendo. Raimundo Elizalde, Noticias N. Gracias Raimundo, y vamos con lo que está ocurriendo en algunos municipios de la zona rural, de manera particular aquellos que colindan con el estado de Tamaulipas, que prácticamente se han quedado solos, esa es la realidad, escuche usted. A raíz de la violencia que se ha recrudecido en los últimos años, en la zona rural de Nuevo León, el éxodo de habitantes en varios municipios sigue registrándose, quedándose casi en el abandono total. El secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, aseguró que al menos desde hace un par de años, muchos de estos municipios ya lucían casi vacíos, sobre todo los que están pegados al área de Tamaulipas. Cuando yo fui nombrado titular de fuerza civil, que fue hace dos años, acudí a zona rural, y vi esa condición que usted describe en prácticamente todo el estado. No es algo que haya sucedido hace dos, tres meses. Lo vi en cualquiera que le pueda mencionar, muy, muy poca gente. El funcionario de seguridad aseguró que la presencia de autoridades policíacas del estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en las zonas afectadas por la inseguridad, ha dado un poco de alivio a quienes decidieron quedarse en estos municipios. Sobre todo, efectivamente, en la frontera chica, muy poca gente. No era la excepción el caso de Octor Cos. La presencia ha generado, obviamente, mucho mayor tranquilidad para los habitantes, según las labores de proximidad. Entre los casos violentos que llamaron la atención en todo el país y en el extranjero, se encuentran los siguientes. Un enfrentamiento a balazos entre un comando armado y policías en Salinas Victoria dejó un saldo de tres agentes sin vida y dos presuntos delincuentes abatidos. El empresario ganadero Gustavo Levy fue asesinado junto a su chofer cuando intentó defender su rancho en Villaldama de hombres armados. Los grupos antagónicos del crimen organizado se enfrentaron a balazos en Doctor Cos, dejando un saldo de una persona sin vida y varios vehículos incendiados, entre ellos, una unidad de transporte escolar. En este mismo municipio, sus habitantes vivieron cerca de 12 horas de enfrentamientos, donde al llegar las autoridades, encontraron patrullas, ambulancias y unidades del municipio quemados, además de daños considerables, en el Palacio Municipal. Ángel Giner, Noticias N Más. Y vamos a lo que ocurrió en el municipio de Galeana, donde cuatro hombres fueron detenidos con armas e incluso también un vehículo de estos llamados blindaje, con blindaje artesanal. Esto ocurrió en el ejido San Roberto. Luego de esta investigación de la Fiscalía General, lograron detener a Jesús R., Abel M., José M. y Gregorio L., cuando viajaban en dos vehículos, uno con placas de Texas y con blindaje artesanal en la parte trasera de la camioneta, sobre el kilómetro 129. A los presuntos también les aseguraron tres armas cortas, calibre de 9 milímetros, 75 cartuchos de diversos calibres, dos cargadores para arma de fuego, 58 ponchallantas, teléfonos, celulares y ropa camuflajeada, lodo asegurado y detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Vamos con este choque. Un tráiler protagonizó este choque múltiple en la carretera nacional a la altura del barrial. El día de ayer por la tarde, mucho tráfico en la zona. Fueron varios minutos muy complicados, como lo vemos en pantalla. El hecho de tránsito colapsó la vialidad en la circulación de norte a sur, en tanto que paramédicos atendieron a por lo menos dos personas en el lugar. Imágenes captadas con el dron DNMAS Monterrey, pues se observaron largas filas de vehículos que se formaron tras este fuerte choque. Las autoridades investigan las causas del percance. El tema de pronto puede ser la velocidad. Oiga, insistimos, para aquellos que van a tomar carreteras, es el segundo incidente vial de relevancia protagonizado por unidades de carga en lo que va del periodo vacacional. En tramos carreteros, debido a que el martes por la tarde, dos tráileres participaron en un fuerte choque que dejó un chofer sin vida. Lo platicamos en la carretera libre Alaredo, a la altura del municipio de Anáhuac. Con cuidado, por favor. Bueno, y un conato de incendio provocó la movilización de los rescatistas, de paramédicos, elementos de protección civil, hasta este edificio de renta de departamentos en el centro de Monterrey. Y tras detectar el humo, varias familias de migrantes, principalmente de Haití, salieron del inmueble para ponerse a salvo a este sitio que se ubica en la calle Vicente Guerrero. Entre Tapia e Isaac Garza, acudieron varios elementos de auxilio, quienes se abocaron a realizar las labores de sofocación. Se informó que el fuego fue reportado en el techo de uno de los departamentos. Tras varios minutos, la situación fue controlada. Y hablando de incendios, ayer le contábamos de este incendio, esa explosión también en una casa de la colonia Reserva de San Roque, en el municipio de Juárez, donde desgraciadamente una madre de familia perdió la vida. Aquí la historia. Una madre de familia murió en la explosión e incendio de su casa la mañana del miércoles en la colonia Reserva de San Roque, del municipio de Juárez. Sus hijos y esposo resultaron lesionados de gravedad en el lecho. El reporte de un fuerte estruendo y una casa envuelta en llamas despertó a vecinos de la calle de Correos, a unos metros del cruce con la calle Velázquez. De inmediato se movilizaron. Quien no dudó en apoyar fue Luis Gabriel, uno de los colonos del sector. Aún y con el riesgo de muerte, tomó la escalera que usa para reparar climas, subió al segundo piso y entró a tratar de ayudar a la familia en desgracia. No lo piensas, simplemente actúas porque pues está en riesgo de una vida y más si te comentan que es de menores de edad y aún así sean mayores. Pues sí, yo lo que hice es de que ir por la escalera a mi casa, la puse por un costado ya que no se podía entrar por enfrente y pues no podía ingresar porque había mucho, era demasiado humo y pues ingresé a la casa cuarto por cuarto buscando a las personas o a los menores que me habían comentado y pues por más que busqué y la verdad no había nadie en la parte de arriba. Lo que vi pues fue que estaba la señora ahí en el suelo, boca abajo, ya sin vida. Así como Luis, otros vecinos ayudaron a sofocar las llamas y rescatar a los heridos antes de que murieran dentro de la propiedad. Al enterarse de la muerte de la madre de familia, la noticia consternó a los vecinos de la zona. Es que eran como las cuatro y media, cuatro cuarenta de la mañana y escuchamos muchos gritos, entonces como mi ventana da hacia toda la calle, asomé mi cabeza y vi que iba un señor prendido. Entonces desperté rápido a mi esposo y pues empezamos a correr todos los vecinos. Pues una vecina muy tranquila, muy amable. Pues la verdad es que toda la colonia estábamos pues tristes porque no nos esperábamos una noticia tan, pues fue muy cruel la verdad lo que pasó. Me asomé por la ventana y vi que salió el señor con el chorro, encendido y otro vecino lo iba apagando. Escuchó muy, muy fuerte y cuando ya salí en la casa estaba toda en llamas. No sabemos qué pasó, yo estoy muy consternada porque la señora era mi amiga. Al lugar llegó personal de protección civil de Nuevo León y rescatistas municipales. Se confirmó el deceso de la mujer de la casa, identificada como Esther Puente, de 52 años. Del sitio se trasladó a Ángel Osvaldo, de 19 años, Yair Vargas, de 24, y el padre de familia, Antonio Vargas, de 52, llevados a la clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rescatistas extrajeron de la vivienda un tanque doméstico que aunque al inicio se pensaba era el responsable, fue descartado, donde todo apunta a que la explosión y posterior incendio pudo tratarse de una situación de acumulación de gas causada por alguna fuga en la estufa o sistema de mangueras. Raimundo Elizalde, Noticias N. Bueno, y siguen trabajando los rescatistas también en este incendio en el municipio de Zaragoza, donde hasta este momento se reporta que se encuentra en un 50% de ser controlado. Ya suman 100 las hectáreas que han sido afectadas por las llamas. Asimismo, se informó que este jueves se van a reanudar las actividades en la zona con trabajos por tierra y aire para atacar las llamas que aún están activas, sobre todo en la parte alta y donde el acceso es difícil para los brigadistas en las acciones de combate. Trabajan más de 80 elementos de diferentes corporaciones. Esta semana, vecinos del sur de Monterrey, recordamos, hicieron pública su preocupación por la cantidad de vecinos enfermos, todo apunta a enfermedades gastrointestinales, derivado una vez más del agua que están recibiendo en sus llaves. Vamos a conocer parte de los resultados de análisis de los mismos vecinos, mandaron a hacer al agua y se confirma que contienen heces fecales. Imagínese el riesgo. Donde los estudios que están aquí nos arrojan diferentes datos que son muy claros de un pésimo funcionamiento en nuestro sistema aerosanitario, dentro de todo el Estado. Hay presencia de desechos humanos, hay presencia de desechos electrónicos. Tenemos 100 veces más nitrato del permisible. El nitrato es propio de los desechos humanos y también animales. Y esto se ve también a que nuestras líneas de suministro de agua corren paralelas con las líneas de agua residual. Entonces, por aquí va agua potable, por aquí va agua residual. Y estas tuberías se hicieron en 1940, 45. Al día de hoy, obviamente ya tienen muchas fisuras ambas. Estudios de laboratorios, practicados en dos tomas de agua en el sector residencial escondida, arrojan presencia de heces fecales y residuos electrónicos. Especialistas aseguran que esto es consecuencia de la sequía y la explotación de nuevos pozos. Y gracias a la sequía, pues empiezan a brotar todos los problemas del agua, porque también empezamos a sacar agua de mantos freáticos que no existían. Vaya pozos, antes de 2021, no se hicieron los debidos sondeos. Y hoy en día hay muchos pozos que digamos que el popote está aquí y aquí al lado hay otro que tiene otras cosas que no sabemos si se pueden consumir. Y una vez que tú perforas y vas bajando el nivel, subside la tierra y se combinan dos pozos que no sabíamos que estaban. Los estudios arrojan parámetros fuera de rango en conductividad, determinación de bacteria aeróbica, determinación de coliformes fecales, nitrato, nítrito, sólidos disueltos, sulfatos y otros parámetros. Nmás envió una copia de los estudios al personal de la Secretaría de Salud. La respuesta fue que ellos solo miden el cloro en el líquido. El detalle es que el fluoruro está seis veces por arriba de la norma. ¿A quién le compete el comprobar que el agua esté potable? Porque sí, podrá decir, cantar misa quien cante misa. Papelito habla. O sea, con... ¿La Secretaría de Salud es negligente? Es ignorante. Eso es lo que yo me he dado cuenta. O sea, no hay maldad en nuestras autoridades, no hay maldad en nuestros gobernantes. Hay mucha ignorancia. Y es entendible porque todas estas, digamos, prácticas, todas estas academias que te llevan a aprender esto no formaron parte en ningún momento de ni siquiera la cultura de Nuevo León. Ante este panorama y la nula certeza que el agua enviada a los hogares sea potable, especialistas recomiendan hervir el agua o, en su defecto, buscar e instalar un filtro en casa. Explicaron que el agua contaminada no solo daña la salud de aquellos que la ingieren de forma directa, sino también de aquellos que la utilizan para actividades básicas como lavado de manos, lavado de dientes o durante la ducha. Francisco León, Noticias N+. Bueno, esto al sur de Monterrey, mientras tanto, en otras colonias afectados porque ni siquiera sale agua. Esto ha ocurrido ya por más de tres días. Imagínese lo que están viviendo estos vecinos del municipio de Apodaca. Esta agua, por ejemplo, ¿cuándo lo pudo llenar el bote? Ahorita en la mañana, pero había bien poquita agua. Se supone que les iban a arreglar una fuga para que tuvieran más agua, pero todo salió al revés. Familias de varias calles de la colonia Moisés Sáenz, en el municipio de Apodaca, cumplieron este miércoles tres días sin agua. Así de repente, no nos dimos cuenta hasta que fuimos, que nos tocó pasar por allá, que estaba lleno de agua. Y ya dijimos, pues por eso fue. Pero luego, sí dijeron que hasta las cinco y media regresaba el agua, pero pues ya no regresó. ¿Y los empleados se fueron, los trabajadores? No hay nadie, ya terminaron, están los puños de tierra ahí secos y todo. Digo secos, porque cuando pasamos por ahí nos daba el agua hasta acá, que con bombas estaban sacando el agua y todo eso, estuvo grande la de la cuadra. Los más afectados son los que viven en la calle Eugenio Benavides. El domingo, los elementos de agua y drenaje de Monterrey hicieron reparaciones en la calle Nemesio García Naranjo debido a una fuga en una tubería dañada. Después de que se regularizó todo lo del agua, estuvimos muy bien. Hasta ahora el domingo que pasó esto del agua y drenaje. O sea, tenían agua todo el día prácticamente. Todo el día. Y ahora desde el domingo ya son que cuatro días. Cuatro días. ¿Cómo lo están haciendo? Pues en las mañanas juntamos la poquita agua que salga en un bote. Por fortuna, las vecinas descubrieron que por la madrugada les sueltan un poco de agua y así logran almacenar para algunas horas. esperan ahora que agua y drenaje de Monterrey regrese el próximo lunes a trabajar pues todo parece indicar que se tomaron la Semana Santa. Luis Besa, Noticias N Más. Bueno, repórtenos cómo le ve el tema del agua y algunos mensajes que nos empiezan ya a compartir. En un instante damos lectura. Gracias por su confianza a través de las plataformas de N Más Monterrey. Leemos rápidamente antes de irnos al corte nos escriben tempranito es Alfredo Godínez Rodríguez y agua y drenaje también. Hace pues prácticamente un día decía sin agua todavía en un sector de la colonia Alfonso Reyes le responde agua y drenaje y hace pues esta madrugada les contesta que ya son cuatro días y nada de agua, Cintia. Ve nada más. Alfonso Reyes, zona sur. Qué desesperación y luego vacaciones para muchos estar en la casa ni siquiera poder bañarte para salir. Esto te pone de mal humor. Qué coraje de verdad. No, pues con los niños, Cintia. Con los niños aparte. Entonces, pues ojalá que agua y drenaje ya estamos trabajando que se agilice. Sabemos que pues a lo mejor tienen a las cuadrillas y demás pero pues un poquito más de esfuerzo por estas familias que ya tres, cuatro días suman hoy pues no, de verdad no se vale. Es mucho, ¿no? Cuatro días sin agua. Escríbanos 627. La pausa. Regresamos con Gaby por supuesto con las noticias del cielo y hay mucho más que compartirle esta mañana de Jueves Santo. Quédese con nosotros. Esta mañana despertamos con buena calidad el aire. Únicamente García y Apodaca nos marcan regular pero tenemos buena casi en todo el área metropolitana de Monterrey. Los valores de temperatura en promedio van desde los 14 hasta los 16, 17 grados y aquí en el centro de Monterrey para que lo considere ambiente fresco esta mañana cálido por la tarde 27 grados y el fin de semana que ya está a la vuelta de la esquina viene caluroso al regresar todos los detalles. Y al regresar le informamos que se incrementa la actividad de vacacionistas en la central de autobuses aquí en Monterrey. Además alertan por el riesgo de accidentes en el hogar durante esta temporada vacacional. Más adelante todo está listo para el tradicional viacrucis en la colonia Independencia en Monterrey. Y también lloran familias la muerte de trabajadores migrantes víctimas del colapso del puente en Baltimore. Adolfo de la Huerta se volvió presidente en 1920 y con él llegaron los sonorenses a la silla. Su logro más grande fue negociar la paz y hacer que Pancho Villa bajara las armas. Pero su verdadera pasión era la música. Tenía voz de tenor y se dice que soñaba con cantar en la ópera de Nueva York un escenario de talla mundial. Cuando Álvaro Obregón lo derrotó de la Huerta se refugió en Los Ángeles y abrió una escuela de canto. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx diagonal elecciones. Moda, diseño, estilo de vida. Haz tu cita y vive el efecto camerino de la mano de especialistas. Nuevos servicios y precios accesibles porque tú eres la estrella. Logramos tu mejor versión. Vive el efecto camerino. Fin de semana apasionante. Rayados recibe las chivas quienes buscarán quitar el invicto este sábado en punto de las 6.50 de la tarde. Disfruta de este gran encuentro por Canal 4 y Canal 8. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya. PRI En los últimos cinco años en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. El Espring con su nueva fórmula antiviral que le da color a tus espacios y los protege. Pinta con confianza. Pinta con Beryl. 6 de la mañana con 32 minutos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Esta mañana ¿qué es lo que tenemos en cuanto a valores de temperatura, condición de cielo, calidad del aire? Vamos planificando muy bien nuestro jueves. 17 grados es con lo que amanecemos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La máxima para hoy llega hasta los 27 grados. Ya poco a poco va recuperándose la temperatura. Se vienen días bastante calurosos. Tómenlo en cuenta. 9 de la noche y el termómetro en 21 grados. Todavía el día de mañana despertamos con ambiente agradable, fresco. Y es que nos vamos ahora a la calidad del aire en donde va a conocer las temperaturas a detalle en cada municipio del área metropolitana de Monterrey. Vea cómo dominan los 14 grados. Es un ambiente fresco. ¿En dónde? En García, la zona de libramiento, Santa Catarina, San Pedro, también reportando los 14, La Rioja. Tenemos también los 14 en Pesquería, en Juárez y en Cadereyta. En el resto del área metropolitana valores entre los 15, 16 y ya en el centro de Monterrey hasta 17 grados. En cuanto a la calidad del aire, bueno, buenas noticias. Antes de irnos al corte comercial le mencionaba, tenemos buena calidad del aire en casi toda el área metropolitana de Monterrey. García y Apodaca ya reportan la calidad del aire regular. Nos vamos ahora con el reporte extendido. ¿Qué es lo que se viene para este fin de semana? Tendremos mucha actividad acá en Monterrey. Si va a venir a la ciudad, vaya planificando muy bien cómo se estará comportando la temperatura. Vea, mañana viernes llegaremos a los 29 grados. Una tarde cálida, calurosa ya, pero por la mañana seguimos con amaneceres frescos, 13 grados en promedio. Vea, el sábado 16 grados, la mínima, ya va subiendo la temperatura mínima, la máxima llegando hasta los 33. El domingo llegamos hasta los 35 grados. Ojo, esas temperaturas son las que nos marca el termómetro a la sombra. Por supuesto que la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. Sí tendremos condiciones medio nubladas, pero no hay pronóstico de precipitación. El día domingo le mencionaba 35, el lunes hasta 37 grados, casi arañando los 40 grados y el martes nos llega un nuevo frente frío que traerá consigo el descenso en la temperatura. Vemos cómo llegaremos a 32 grados, baja la temperatura durante la jornada y la mínima será de 21 grados por la tarde, noche del día martes. Nos vamos ahora con la imagen de satélite. Seguimos con altas temperaturas, calor extremo en sectores del occidente, parte del sur, sureste e interior de la península de Yucatán. Seguimos con estos estados en color rojo son los indicadores que van a llegar a temperaturas de hasta 40 grados o cercanas a los 40 grados en estos estados de la República Mexicana. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, también en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Chiapas, en Oaxaca, Tabasco, todos estos estados el día de hoy temperaturas cercanas a los 40 grados. Seguimos con el aire frío dominando en los estados del noreste del territorio nacional y es por ello que seguimos amaneciendo con temperaturas frescas tanto en los estados de la mesa norte, mesa central como al oriente del territorio nacional y con evento norte ligero, pero sigue presente de rachas de hasta 60 kilómetros por hora y también oleaje elevado. ¿En dónde? En las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Atención a todas las personas que se encuentran de vacaciones en estas playas porque tendrán oleaje elevado. Mientras tanto, al noroeste tenemos todavía ambiente muy fresco. Tenemos la presencia de heladas matutinas en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y el estado de Durango. Ambiente gélido para estos tres estados y seguiremos con rachas de vientos importantes en los estados de la mesa norte y en los estados de la mesa central. El domingo, le mencionaba en el reporte extendido que nos va a llegar el martes a este nuevo frente frío, pero el domingo ingresa acá sobre los estados del norte de Baja California y Sonora. Es el frente frío número 43 de la temporada. Estará interactuando con una corriente en chorro, con una línea seca, con una vaguada polar y probablemente se forme la novena tormenta invernal de la temporada que causará la condición de caída de nieve y agua, nieve para las zonas montañosas de los estados del noroeste del territorio mexicano. Pero eso para el día domingo en el noroeste. Acá, en el noreste de la República, se ve reflejado con este descenso en la temperatura que se hace presente el martes y ya el miércoles con temperaturas más frescas. Recuerde, la temperatura máxima para el miércoles será de solo 26 grados, cuando lunes y martes estaremos casi arañando los 40 grados. A considerarlo. Hasta aquí con los detalles. Seguimos con más. Muy buenos días. El X-Green con su nueva fórmula antiviral que le da color a tus espacios y los protege. Pinta con confianza. Pinta con Beryl. Gracias, Gaby, por esta información. Vamos con nuestros compañeros Rayel y Sal. ¿De dónde te encuentras? Buen día. Muy buenos días, Cintia. Buenos días al auditorio. Te voy a mostrar huellas de un ataque que se presenta durante parte de esta madrugada. Nos encontramos en la avenida Morones Prieto, esto al exterior de un sindicato del municipio de Monterrey, esto entre las calles Guanajuato y Zacatecas, carriles ordinarios. Y mira nada más cómo termina este portón luego de que dispararan en múltiples ocasiones con armas de grueso calibre en esta madrugada de jueves. Te comento que este es el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de Monterrey que durante la mañana fue visitado por hombres armados. Dispararon en múltiples ocasiones. Se calcula, Cintia, al menos 12 proyectiles habrían hecho blanco en este punto referido. Vemos las imágenes de mi compañero José Luis Aguilar donde afortunadamente, según lo que nos indican, no se reportan personas lesionadas. Durante parte de esta madrugada se cerraron parte de al menos dos carriles de la circulación de esta vía ordinaria de la avenida Morón Esprieto mientras agentes ministeriales y peritos recababan evidencias. Se calcula que fueron cerca de 20 casquillos los que habrían localizado en este punto. Todavía las autoridades no se han manifestado al respecto de este hecho de inseguridad. Bien, Ray, habrá que ver si hay cámaras de seguridad y algunos otros factores. Es en una importante avenida que puedan ayudar a esta investigación. Te agradecemos mucho este reporte. Vamos a estar al pendiente, Cintia. Gracias, Cintia. Buenos días, Ray Elizalde, trabajando esta mañana de jueves. Vamos contigo, José Luis. Gracias, Cintia. Rápidamente le contamos. Seguimos la historia de cerca, lo ocurrido en Baltimore. Lo veíamos esta semana. Esta imagen muy aparatosa del colapso del puente. Pues déjeme la actualizo. Fueron recuperados los cuerpos de dos personas tras el choque de este barco carguero en Maryland. Se trata del mexicano Alejandro Hernández Fuentes de 35 años, originario de Veracruz. Estaba casado y tenía hijos. Y el guatemalteco Dorlean Castillo Cabrera de 26. Los cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta roja que estaba bajo el agua. Los familiares ya fueron informados. Ambos formaban parte del grupo de ocho trabajadores de la construcción. Todos latinoamericanos que tapaban baches en el puente cuando el buque Dalí chocó contra la infraestructura. Dos de los trabajadores, uno de ellos mexicano, fueron rescatados con vida. Fue identificado con el nombre de Julio. No se dé a conocer su apellido. Se presume que los demás fallecieron. Serían un mexicano, un guatemalteco, un hondureño y un salvadoreño. Este hecho tan lamentable. Las familias lloran por la muerte de sus seres queridos. Entre ellos se encontraba un mexicano que perdió la vida. Otro más ya se encuentra con su familia. Él era Dorleán Castillo, guatemalteco de 26 años de edad. Su familia vive en el municipio de San Luis, en el norteño departamento del Petén, donde aún están procesando el hecho de que Dorleán haya fallecido tras el colapso de un buque carguero con toneladas de mercancía en el puente que él ayudaba a reparar. Lo mismo ocurre en la comunidad Santa Bárbara, cercana a Tegucigalpa, Honduras, donde vivía Maynor Suasto Sandoval, otro de los fallecidos. Tenía 39 años de edad y trabajaba el turno nocturno para la empresa Browner Builders. Yo podría describirlo como una persona dinámica, como una persona visionaria, un hombre que soñaba en grande. Y mi mamá ya está acá, está muy desesperada lógicamente. Inclusive ayer quería que le comprábamos un ticket de vuelo para viajar hasta allá. Está muy mal de salud y sabemos que eso podía afectarle mucho más. Hubo solidaridad para las víctimas y sus familias. Entre los fallecidos también se identificó el salvadoreño Miguel Luna. Les puedo decir que estamos aquí por ustedes y sabemos que cuando sus seres queridos salieron a trabajar, salían para hacer algo importante para todos nosotros y no tenían idea que esta sería una misión mortal. Y les digo, estamos con ustedes. Como parte de la investigación, se difundió el aviso que realizó la tripulación del buque Dali minuto y medio antes de la colisión. Esto permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor. I need one of you guys on the south side, one of you guys on the north side, hold all traffic on the key bridge. There's a ship approaching and just lost their steering. So until you get that under control, we've got to stop all traffic. on the route to the south side. This is about to start. I'm holding traffic now. Is there a crew working on the bridge right now? Let me stop traffic on this site right now. All interlude traffic stopped at this time. Once you get here, I'll go grab the workers on the key bridge. I can't get to the other side so the bridge is down. I'm calling MSP to get up here and stop traffic coming northbound on the key bridge. C-13, I'm holding all traffic northbound. La autoridad marítima y portuaria de Singapur afirmó este miércoles que el carguero DALI tenía la documentación en regla y pasó dos inspecciones en 2023. Bueno, parte de los audios reveladores de ese momento, el momento del impacto, Cintia, y por supuesto habrá que seguir de cerca cómo avanzan las investigaciones al respecto para determinar qué fue lo que pasó a detalle. Así es, y pues estos momentos también de incertidumbre no sabían muy bien lo que sucedía, solamente cómo se escucha de que cerraran el puente con el objetivo de que no hubiera más afectados, pues muchas familias lamentablemente hasta este momento que perdieron a un ser querido. 6.42 de la mañana, vamos a hacer la pausa, pero antes Mix con nosotros se incorpora, pásele, buenos días. Así es, muy buenos días, al regresar vamos a platicar de los espectáculos, por supuesto que Shakira sigue dando de qué hablar y es que ahora tendrá su propio cómic, lo está escuchando bien, al regresar platicaremos los detalles. familia, le tengo excelentes noticias, todos mis recetarios tienen promociones especiales, pero adicionalmente le vamos a mandar un video que yo personalmente le voy a grabar para la persona que usted más quiere, únicamente entra a nuestra página, compra su recetario, yo le grabo su video y se lo mandamos. Este jueves en Gente Regia te vamos a compartir tips de primeros auxilios para estas vacaciones y prepárate para deleitarte la vista porque vamos a denunciar a los bandidos. Y en la cocina prepararemos un agua santa y unas deliciosas cookies. Jueves, 9 de la mañana por el canal 4 y 8 Gente Regia como tú. Viven muy lejos, ojalá pudiera visitarlas todos los días y no cada mes. ¿Se imaginan que fuéramos vecinos? Sería increíble, podríamos salir juntos al parque, ver películas juntos y hacer la cena juntos. Y además, Mike, Julián y Diego podrían vivir aquí. Sería como en las series de televisión. Con la propuesta del PRI de construir ciudades jóvenes incluso podremos tener nuestro propio departamento. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo moreno. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras y senadoras de Morena. A todos nos da miedo enfermarnos, pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria lo que nos da es pavor. Por eso en mi gobierno contarás con la tarjeta Mi Salud. Tu familia podrá atenderse en la clínica que quieran, pública o privada. Y siempre habrá medicinas. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Estas vacaciones disfruta de la naturaleza. Bioparque presenta. Está Mitch con nosotros tempranito. Pásele buenos días. Así es. Muy buenos días. Hoy traigo muy buena información. Así es que si están en casita disfrutando del pan dulce, del descanso, bueno, pues, bienvenidos al mundo de los espectáculos. Ay, sí. Yo sabes que me levanté justamente eso. Dije, mira, uno va a trabajar y los demás van a estar con su cafecito que yo no tomo, pero el pan sí se antoja bastante. Sí. Y acostaditos. A ver aquí. Y aparte, después días nos engorda. No nos pongamos tristes. No nos pongamos ya. Así es. Oigan, a ver, vamos a platicar de Shakira una vez más. Dirá usted, pues es que esa mujer da mucho de qué hablar. Si no se habla de Shakira es como que no hubo noticiero. Entonces, bueno, vamos a pasar lista. Oigan, es que va a tener su propio cómic y la verdad, a ver, hay muchos comentarios mitad positivos, mitad negativos, que si ya superé a Piqué, que es lo mismo, que no se cansa, que el resto de su carrera va a ser un estilo paquita la del barrio. Lo que sea de cada quien, nosotros no tenemos la regla de cuánto tarda en sanar un corazón roto. Lo que sí se le aplaude es que ella ha sabido transmutar su dolor en arte. Eso es innegable. Y bueno, pues este cómic que es sobre ella habla justamente del empoderamiento femenino. La historia de la cantante colombiana formará parte de la serie Female Force, Fuerza Femenina. Y bueno, pues Tidal Wave Comics es el pionero en el mundo de los cómics biográficos. Presentó a la cantautora luciendo como toda una heroína. Escrito por Michael Friesel e ilustrado por Martin Jiménez, Fuerza Femenina, Shakira, de 22 páginas, profundiza en su vida y su carrera. A través de un comunicado la casa editora reconoció que Shakira es conocida por su resiliencia, fusión cultural y talento musical duradero. Una colombiana que encarna la esencia de una verdadera fuerza femenina, eso sin duda pues es innegable. Oye, le dejó el mismo cuerpo. ¿Qué tal? Está muy bien hecho. Sí, veanla, está igualita. Es ella, tal cual. Totalmente. Pareciera incluso de estas aplicaciones que te tomas la foto y te hace caricatura porque está muy bien hecha. Vela, es idéntica. Me encanta. Ahora vamos a seguir fuertes y bravas. Yo les tengo una pregunta, ¿qué piensan de los amigos con derecho? Amigos con derecho, solamente me acuerdo de la canción. Está bien, ¿no? Sí, ¿no? De acuerdo, sí. Yo digo, pues es que a veces el cuerpo tiene necesidades, no lo digo yo, lo dice Ricky Martin. No, no me juzguen a mí y es que resulta que Ricky Martin después de su divorcio dice que no tiene tiempo para el amor, para esto de las relaciones serias, para sentarse a buscar quién vale la pena, pero pues que sí cuenta con algunas amistades que en sus momentos de necesidad, de soledad, de soledad, dice quiero platicar con alguien, quiero ir a tomar un helado, que es en estos casos. Pues le habló a un amigo, vamos, nos comemos el helado, simple y sencillo, no hay que practicar tanto tampoco porque luego uno pierde el tiempo y hay cosas que hacer. A lo que vas. Sí, a lo que vas, llega, se come el helado y vámonos, cada uno a seguir facturando porque pues el tiempo es muy costoso y más el de Ricky Martin, ¿cómo lo ven? Por lo pronto dice que no está cerrado al amor, tampoco lo está buscando, pero pues... Pues muy sincero. Muy sincero. Está bien, andando de feria de más, ¿verdad? Es muy bueno saber que no está tan solo. De enterarnos. Pero bueno, uno así se da cuenta que es humano porque luego también de pronto dices, no, yo me pongo a pensar, ¿Ricky Martin haría eso? ¿Ricky Martin es humano? ¿Acaso Ricky Martin haría eso? Tendré que hacer unas cuantas llamadas este fin de semana. Oigan, quien también está dando muchísimo de qué hablar es Esther Expósito, esta protagonista española que es una mujer espectacular y divina. Siempre hay demasiadas especulaciones respecto a su vida amorosa, no es para menos esa mujer, es la sensualidad en persona. está impresionante. Bueno, pues en estas últimas horas, de una manera más contundente, se habla de que tiene una novia mexicana. ¿Cómo? Oye, le gustan los mexicanos, ¿te acuerdas que anduvo con este Alex? Le gusta muchísimo la cultura mexicana y justamente dice pues que son muy apasionados. Desde hace un tiempo se viene diciendo... Vámonos, y confirmo. Mándale un mensaje. Tiene razón. No, ahorita José Luis saliendo, ontas. Oigan, bueno. Aquí estoy, el apasionado. Vamos a ver los días santos. Oye, pero entonces, entonces ahora ya... No, nada es oficial, nada es oficial. Ahí les va. Termino con Nicolás Afurtado hace unas semanas y entonces también la gente, hay quien defiende el punto y quien dice, son amigas, porque estas imágenes que estamos viendo es ella junto con Nini Vélez, que es su estilista personal. ¿Por qué están estos... Ah, son amigas. Porque, exacto, ha subido muchos videos, muchas fotografías juntas, pero a mi gusto, nada que... Si yo no veo un peca o un agarrón, son amigas. Eso mismo que yo soy yo, hermana. Los amigos no se besan en la boca, dicen por ahí. Ni se llaman como a las dos de la mañana. ¿Qué tal? Ni se llaman a las dos de la mañana, ni se conocen todo el cuerpo, José Luis. ya, señores, ¿qué les pasa este jueves? Es viernes de tanta plática de... Es jueves santo. No se come carne, no se come carne, oigan, recuerdos de pecadores. Por eso dije que hasta el fin de semana realizaba las llamadas. Bueno, ya se acabó. 6.50. Ya, ya, andas como Ricky y Martín, dando feria de más. Dando feria de más. Vamos con el clima, por favor, José Luis. Gracias, ya para que Gaby quiera pasar el clima solita, adelante, sin problema. Pecadores, con permiso. Ven y combine con más de 800 animales en libertad. Bioparque presentó ¿Conoces Bioparque? Ven a disfrutar el parque natural más grande de México. Convive con más de 800 animales en libertad y disfruta más de 20 atracciones. Bioparque, ven a vivirlo. Del Sol presenta el Sol merece tu confianza. 6 de la mañana con 52 minutos. Vámonos con un breve avance del pronóstico del tiempo. Despertamos con 17 grados, con buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey. Recuerda que hoy la máxima ya va subiendo, llegamos a los 27, 9 de la noche y el termómetro rondará en los 21 grados. Fin de semana, ¿qué es lo que se viene? Se vienen temperaturas elevadas, tendremos un fin de semana acá en Monterrey con mucha actividad. Vaya planeando muy bien cómo se va a vestir porque tendremos condiciones, por ejemplo, viernes, sábado y domingo habrá cielos despejados a parcialmente nublados. No hay pronóstico de lluvia pero enfóquese en las temperaturas. Estaremos llegando a 29, 33 y hasta 35 grados. Ojo, a la sombra, la sensación térmica al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, por supuesto que va por encima de lo que nos marque el termómetro. A partir del lunes se prevé un nuevo ascenso en la temperatura. Ahí sí estaremos alcanzando casi los 40 grados y el martes se viene el descenso en el termómetro. ¿Por qué razón? Porque nos llega un nuevo sistema frontal. Así que el martes la temperatura va a descender, llegaremos a los 21 grados, la máxima será de 32 y el miércoles la máxima será de solo 26 grados. Así que de casi 40 caemos a 26 grados para el miércoles. A considerarlo. Llegaron las vacaciones, ya tienes todo listo, traje de baño, bloqueador, toalla, asador, alberca, ventilador, todo lo que necesitas está en Del Sol. Y recuerda que vestir con estilo en tus vacaciones es posible con la colección Primavera-Verano en Del Sol. Tiene todo lo que necesitas para que luzcas increíble en esta temporada. Y hablando de lucir increíble, no te puedes perder la colección especial del 25 aniversario de Bob Esponja. Ropa muy alegre, colorida, ideal para estas vacaciones. En esta colección encontrarás diferentes modelos y diseños para toda la familia. todos con divertidos estampados de los personajes en esta famosa caricatura. Encuentra en tu tienda Del Sol y no te lo puedes perder. Ahí encontrarás todo lo de Bob Esponja. Del Sol presentó. Del Sol merece tu confianza. Cuando regresemos a los detalles, el equipo de las rayadas se enfrenta esta tarde a la escuadra de Cholos por tres puntos más. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con perell. Sabemos que te gusta, sabemos que te encanta, por eso en El Pollo Loco te seguimos consintiendo. Todos los viernes de este mes y la compra de un delicioso combo familiar de 16 piezas, llévate una Coca-Cola sin azúcar de 2.5 litros. Promoción válida en comedor para llevar por Autoloco y en aplicaciones móviles. Todo es mejor con Pollo Loco. Ya vienen las vacaciones. Los esperamos en Impulse, expertos en zapatos. Sandalios para dama a precios increíbles desde $99.50. Tenis para caballero desde $349.50. 30% de descuento en el segundo par en mercancía de oferta. Abierto para todos, compra sin membresía, es por tiempo limitado. Descarga la nueva app Impulse Móvil 2.0, escanea el código QR y compra desde tu casa. ¡Impulse! ¡Fiel a ti! Dile adiós a los ojos cansados. Repara el contorno de tus ojos en 14 días. Remake Eye de venta en Camerino. En la cocina con Jerónimo con las más suculentas recetas. Comenzamos con un sushi de tortilla con salmón que le va a encantar, una pizza de pescado que hay que cocinar en casa, los nopalitos con mole que son riquísimos y de postre un mousse de chocolate con fresas. Con esto y más les espero por el 4 y 8. Este jueves a las 10 de la noche seguimos buscando el mejor grupo colombiano. Ya lo saben, este jueves a las 10 de la noche es... ¡Proñéntese! Seguimos con las eliminatorias. ¡Ay, ay, ay! ¡Por el Canal 4! Impermeabilizantes Termotec presenta... ¡6.56, Carlos! Buenos días. Buenos días, José Luis. Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy contento de levantarnos. Te noto muy feliz madrugando. ¿Cómo te quieren por acá? Mucho, eh. Fíjate, uno viene y se siente muy a gusto, muy agradable. Apapachado. Bien querido. Qué bueno. Es importante que te sientas en casa. Así es. Quiero platicarles información de los deportes, lo que está programado para esta noche porque en cuanto a las rayadas que dije la profesora Amelia Valverde busca tres puntos más para seguir peleando el liderato de la competencia enfrenta al conjunto de Xolos de Tijuana femenil, un buen sinodal. Vamos a conocer los detalles de este enfrentamiento que está programado para hoy. Lucía Martínez se revuelve en la puerta del área, puede ser el primero. ¡Atención! ¡El impacto! La jornada número 13 llega con un encuentro que sorprende entre rayadas y Xolos femenil. Y no puedo ver el vaso medio lleno si no tenemos la victoria. Por un lado las albiazules buscan mantenerse dentro de las primeras posiciones y por el otro lado de la cancha Xolos tiene urgencia de triunfo. La plantilla de rayadas sufrirá de dos bajas pues Cristina Burkenro sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y Yamile Franco fue operada con éxito de su rodilla derecha de la cual se espera una recuperación de seis semanas dependiendo de su proceso de rehabilitación. Rayadas llega colocándose en el tercer puesto de la tabla con 26 puntos mientras Tijuana llega en la posición número 11. El fútbol me ha regalado muchas cosas me ha formado quien soy y hoy me vuelve a regalar algo enorme y una experiencia la cual pues me llevo pase lo que pase más adelante. Siendo la salviazules un equipo de los candidatos al título buscarán dejar la confianza atrás y seguir demostrando de lo que están hechas este jueves en el gigante de acero y Bombargas en EMAX. Éxito para las salviazules compromiso hoy por la noche frente al cuadro fronteriza. Va a estar bueno y en pantalla le ponemos el gráfico para que usted se vaya programando si quiere seguir de cerca por VIX para que nos acompañe a las nueve de la noche el compromiso nueve de la noche el equipo de las salviazules frente a las fronterizas y también ya que hablamos de la Liga MX Femenil hay que recordarle el duelo que tendremos bueno el próximo domingo frente al equipo de Puebla Tigres Femenil este está programado a las cinco de la tarde y en la casa el conjunto de La Franca donde Tigres también como líder de la competencia con ese compromiso de seguir sumando victorias y mantenerse en esa parte alta de la clasificación. Ya que hablamos de Tigres hablemos de Tigres pero ahora varonil hablamos esta semana sobre Marcelo Flores su evolución que ha tenido como futbolista y también ayer se dio ya esta reincorporación de los entrenamientos no había estado presente Marcelo ni tampoco había estado Sebastián Córdoba dos elementos que han ayudado mucho al conjunto de Tigres sobre todo el caso de Marcelo bueno ayer trabajaron al parejo y son buenas noticias para la escuadra felina que tendrá el compromiso ante Puebla pero ellos este viernes y donde Marcelo Flores y también Córdoba se apuntan para estar en posición y de ver acción como titulares pero es una buena noticia para Robert Dantes y Boldy que ya tiene su plantel listo para contar con ellos porque también es la parte digamos ya final del torneo y es necesario que sumen de tres para estos siguientes duelos y en pantalla le ponemos los gráficos también los datos para que usted esté al pendiente lo que sucede con el equipo de Tigres y también lo que está programado con rayados primeramente la escuadra de Robert Dantes y Boldy es este viernes a las 7 igual en la Casa de la Franja igual que el conjunto femenil pero este viernes 29 a las 19 horas fecha 13 y por último recordarle el compromiso de rayados líder invicto de la competencia Gabriela Lozoya el Monterrey te invito a que lo veamos por canales 4 y 8 este compromiso va a ser muy interesante porque Chivas en las últimas visitas le ha dado dolores de cabeza al equipo del Monterrey canal 4 y 8 le esperamos 6.50 para que nos acompañe rayados frente al rebaño sagrado desde las 6 y lo esperamos en Pasión Fusbolera Sabatina ahí estaremos al pendiente gracias Carlos gracias muchachos a las 5 Ángel Ginier 5 de la tarde el sábado para que siga las noticias y luego bueno nos quedamos con ustedes en esta gran cobertura de sábado a hacer planes por la tarde gracias Carlos no te vayas muy lejos no aquí nos quedamos por favor que nos traiga el pan panecito pues por qué no vamos a esto impermeabilizantes Termotec presentó vamos iniciando y si no sabes por dónde empezar comienza por tu hogar no dejes que las goteras te sorprendan ante el calor la lluvia Termotec es la solución ideal que protege y cuida lo que más quieres disfruta y no dejes pasar el año impermeabiliza con Termotec Ante el calor y la lluvia protégete con Termotec que no te afecten los cambios de clima y mejor disfruta de la comodidad de tu hogar en compañía de los que más quieres ingresa a Grupo Termotec y conoce todos nuestros productos o síguenos en nuestras redes sociales oficiales recuerda ante el calor y la lluvia protégete con Termotec impermeabilizantes acrílicos y aislantes térmicos de tu hogar El remate de Semana Santa y Pascua de Magni presenta Muy buenos días son ya las 7 de la mañana con 2 minutos arrancamos esta segunda hora de información gracias por despertar con nosotros 17 grados es lo que nos marca el termómetro esta mañana de jueves jueves santo hoy la temperatura máxima llega a los 27 poco a poco ya va subiendo el termómetro prepárese porque viene un fin de semana caluroso 9 de la noche y el termómetro rondará en los 21 grados no hay pronóstico de lluvia ni para hoy ni para los próximos días nos llegará algo de nubosidad lo que es sábado domingo lunes y martes pero el pronóstico de lluvia se mantiene por debajo del 10% así que prácticamente es nulo el pronóstico de precipitación mañana viernes arrancamos todavía con amanecer fresco 13 grados en promedio la temperatura mínima la máxima llega a los 29 ojo porque esta mañana si tenemos los 17 aquí en el centro de Monterrey pero en el resto del área metropolitana prácticamente están dominando los 14 grados para el sábado 16 grados la mínima máxima que ya se eleva a los 33 el domingo llegamos hasta 35 y el lunes casi arañando los 40 grados el martes nos llega un nuevo sistema frontal y esto provocará un descenso en la temperatura llegando a un valor de 32 grados ya para el miércoles la temperatura máxima alcanzando los 25 grados hasta aquí con los detalles seguimos con más esta semana santa queremos verte recorrer el paseo Montejo comiendo una rica sopa de lima y de postre una deliciosa marquesita en semana santa vámonos para Mérida con Manny tres noches desde 7,025 pesos por persona asiento y equipaje documentado incluido viaje con Manny el remate de semana santa y pascua de Manny presentó aquí estamos buenos días gran mañana para todos gracias por sintonizar las noticias y está a punto de salir de casa porque vamos a pensar Cintia que trae planes para esta jornada aquí estamos en equipo de las noticias informándole así que quédese con nosotros en el canal 4 el canal 8 a través de todas las plataformas de NMAS bienvenidos buenos días así es muy buenos días algunos con las vacaciones saliendo ya de su casa otros con actividades justamente de esta semana santa hoy la visita a los siete templos la última cena en fin pues muchos activándose durante esta mañana aquí nosotros les acompañamos y muchos trabajando también así que los que les toque la chamba bueno pues aquí estamos haciéndole compañía también no se sienta mal aquí estamos también nosotros todo el día desde muy temprano así que buenos días vamos si nos permite con Nanny Sánchez los que ya se van los que están a punto de dejar la ciudad cómo andan las cosas Nanny en la central buenos días vamos contigo adelante muy buenos días los saludo con mucho gusto en este jueves santo me encuentro justamente como mencionan en la central de autobuses y como podemos observar pues ya se encuentra afluencia de personas de estos vacacionistas que aprovechan la semana santa para disfrutar para relajarse porque si bien es un tiempo de reflexión la semana santa todos estos días que van a suceder sin embargo también no está peleado con relajarse con ir a vacacionar y vimos también ya pues diferentes grupos de amigos de jóvenes que iban en ese plan pero también vemos familiares que van a aprovechar estos días de descanso pues para ver a sus familias ya sea que vivan en otro estado pues de la república o incluso internacionalmente hablando ya vemos cada vez más y más afluencia de personas que llegan así que pues a todos los que van a viajar para que tengan considerado esto porque uno pensaría que como son vacaciones pues no hay tráfico pero no sorpresa al contrario ya en camino justamente aquí a la central pues veíamos pues muchas personas que ya salían desde muy temprano así que lo tomen a consideración todas las personas tanto que trabajan como nos tocan a muchos trabajar pero también a otros que van a vacacionar y que vienen desde muy temprano a la central de autobuses bueno considerar el tráfico Nani para acercarnos a este punto en espera de que haya operativos a lo largo seguramente de esta jornada y mucha gente ya la actividad buen viaje para los que se van bienvenidos los que llegan a la ciudad y atentos contigo Nani en unos minutos que hay cobertura especial ya lo decías una fecha importante así que regresamos contigo en minutos tú nos indicas claro que sí estaremos recorriendo los diferentes templos para hacer la visita de los siete templos así que pues estén muy al pendiente porque aquí vamos a traerles toda la cobertura quédese con nosotros Nani Sánchez trabajando gracias Nani buenos días va a estar acompañando a las familias vamos a platicar con ella en unos minutos por lo pronto vamos a nuestros temas Cintia en agenda adelante así es José Luis es que precisamente si usted va a salir a carretera y dice estará seguro no estará tiene algunas dudas pues bueno durante estas dos semanas al menos las autoridades fuerza civil va a estar desplegando un operativo tanto por tierra como por aire para pues el cuidado de los ciudadanos blindados estarán los días mayores en Nuevo León se giraron instrucciones para suspender permisos para suspender vacaciones a nuestro personal vamos a tener más de dos mil elementos empeñados en labores de seguridad todos con un turno mixto que nos permita tener incluso mayor cobertura y mayor presencia vamos a tener vigilancia aérea y terrestre a lo largo y ancho del estado de Nuevo León principalmente en carreteras carreteras federales en coordinación con Guardia Nacional y con la Sedena y es que evitar un riesgo a los ciudadanos el cierre de Semana Santa sobre todo para los que toman carretera es el objetivo primordial de fuerza civil tanto por tierra como por aire autoridades de Nuevo León se declaran listos aseguran estarán blindados en un recorrido exclusivo de la policía estatal de Nuevo León para N más se sobrevoló municipios como Escobedo Apodaca el Carmen y todo el Valle de las Salinas la supervisión aérea de prueba llegó hasta los límites con Tamaulipas lo que tiene que ver con algunos límites territoriales con otros estados recomendamos nosotros circular siempre de manera preventiva diurna por la tarde evitar aquellos recorridos zonas nocturnas ya después de la madrugada para fuerza civil la prioridad es la seguridad del ciudadano están realizando patrullajes aéreos con el Black Hawk parte de la división de fuerza civil vigilando las carreteras que conectan Nuevo León con Coahuila y Tamaulipas tenemos alrededor de nueve aeronaves circulando tanto diurna como nocturnamente en las zonas de interés en el patrullaje un recorrido de más de 150 kilómetros que por tierra demorarían hasta dos horas fue en cuestión de minutos que se vigiló carreteras vías federales rancherías bodegas márgenes de ríos y pensiones de tráileres ante la mínima sospecha los francotiradores se colocaban en posición el piloto suspendía el halcón negro en el aire a espera de algún inconveniente hicimos la logística previa para el día en este periodo vacacional que termina el 7 de abril poder contar con la totalidad de nuestras aeronaves el tiempo de reacción del Black Hawk está garantizado la aeronave que por momentos alcanzó una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora realizaba el recorrido en cuestión de minutos intensificaron sus recorridos como lo han hecho desde hace cinco meses con el Black Hawk en las zonas rurales y brechas de todo el estado de esta manera Fuerza Civil sigue buscando garantizar la paz y tranquilidad en tierra neolonesa donde por tierra con decenas de Black Mambas como por aire con el Black Hawk y otras ocho aeronaves se buscará a toda costa que nadie arruine estos días de descanso Raimundo Elizalde Noticias N Más Gracias Raimundo Elizalde por la historia con Fuerza Civil en este recorrido para darnos una idea de los trabajos que están llevando a cabo deseamos que haya un saldo blanco en este periodo vacacional insisto si va a tomar carretera hágalo con toda precaución vamos con Carlos Casablanca Carlos ¿dónde andas? buenos días en vivo adelante gracias José Luis muy buenos días excelente jueves nos encontramos en el municipio de Guadalupe sobre la avenida Benito Juárez en su cruce con Maestro Raúl Cavazos ¿cómo se comporta la habilidad? vemos en imágenes de mi compañero Antonio Ayala que poco a poco empieza a incrementar la carga vehicular en dirección hacia el municipio de Monterrey es decir hacia el poniente también las personas los conductores que van circulando por Maestro Raúl Cavazos ya se empieza también a ver carga vehicular se mantiene fluido se mantiene ágil precaución las condiciones del pavimento son malas así que muchísima precaución a todos los automovilistas también es cruce de peatones prudencia al manejar ponerse cinturón y sobre todo mantener pues los índices de velocidad para que no causemos una hergeria en estos días de temporada vacacional José Luis a manejar con cuidado fluido afortunadamente el tráfico Carlos ya lo vemos que así siga esta jornada todos a ser muy responsables al volante gracias por el reporte Carlos regresamos contigo al pendiente muy buenos días ándele gran mañana seguimos India así es con este tema de lo que sucede en pesquería recuerda pues que fueron localizados 13 cuerpos en este terreno llamado del terror bueno de estos 13 ya hay 3 personas que han sido identificadas sigue la investigación en torno al terreno del terror en pesquería donde localizaron 13 cadáveres 3 de las víctimas que ya fueron identificadas luego de las pruebas de ADN además de asuman dos presuntos implicados detenidos los fallecidos fueron privados en el mismo municipio donde se encuentra el baldío usado como panteón clandestino diversas pistas llevaron a la fiscalía a una casa de la colonia La Victoria en Guadalupe donde luego que se girara una orden de cateo se registró una propiedad de la calle Joel Rocha vivienda en la que encontraron diversas cantidades de marihuana en el sitio se detuvo a Giovanna N de 34 años de edad intervención realizada tras hechos relacionados a la desaparición de varias personas y vivienda que quedó bajo custodia mientras se complementa la investigación además la fiscalía informó que luego del hallazgo del 20 de marzo en la zona aledaña a la carretera al ojo de agua ya surgieron los primeros resultados del análisis científico por pericial genética y comparativa de ADN donde se identificó a tres de los fallecidos se trata de Shamir Ortegón Palomares de 26 años y Ángela María Rangel García de 24 ambos privados de la libertad en la colonia Colinas del aeropuerto así como Faustino Miranda García de 19 años secuestrado en la colonia Las Haciendas grupo que desapareció del mismo municipio de Pesquería a finales del 2023 de esta manera sigue la investigación en torno al homicidio múltiple donde los presuntos responsables de a poco siguen cayendo Raimundo Elizalde Noticias N Más 7 con 14 vamos a cambiar de tema platicamos esta semana del llamado que hacían los vecinos del sur de Monterrey de varias colonias desesperados porque muchos habían enfermado decenas de vecinos habían enfermado habían terminado en el hospital y atribuyen de nuevo el tema al agua y le digo de nuevo porque en noviembre del año pasado una situación similar vivieron en la zona aseguran que el agua está contaminada incluso algunos de ellos han mandado a hacer análisis del agua en ese sector ¿qué encontramos en el agua? ayer consultamos a Juan Pablo Chávez especialista en temas del agua y pues habla de heces fecales imagínese vea esto donde los estudios que están aquí nos arrojan diferentes datos que son muy claros de un pésimo funcionamiento de nuestro sistema hidrosanitario dentro de todo el estado hay presencia de desechos humanos hay presencia de desechos electrónicos tenemos 100 veces más nitrato del permisible el nitrato es propio de los desechos humanos y también animales y esto se ve también a que nuestras líneas de suministro de agua corren paralelas con las líneas de agua residual entonces por aquí va agua potable por aquí va agua residual y estas tuberías se hicieron en 1940 45 al día de hoy obviamente ya tienen muchas fisuras ambas estudios de laboratorios practicados en dos tomas de agua en el sector residencial escondida arrojan presencia de heces fecales y residuos electrónicos especialistas aseguran que esto es consecuencia de la sequía y la explotación de nuevos pozos y gracias a la sequía pues empiezan a brotar todos los problemas del agua porque también empezamos a sacar agua de mantos freáticos que no existían este vaya pozos antes de 2021 no se hicieron los debidos sondeos y hoy en día hay muchos pozos que digamos que el popote está aquí y aquí al lado hay otro que tiene otras cosas que no sabemos si se pueden consumir y una vez que tú perforas y vas bajando el nivel subside la tierra y se combinan dos pozos que no sabíamos que estaban los estudios arrojan parámetros fuera de rango en conductividad determinación de bacteria aeróbica determinación de coliformes fecales nitrato nitrito sólidos disueltos sulfatos y otros parámetros NMAS envió una copia de los estudios al personal de la Secretaría de Salud la respuesta fue que ellos solo miden el cloro en el líquido el detalle es que el floruro está seis veces por arriba de la norma a quien le compete el comprobar que el agua esté potable porque sí podrá decir cantar misa quien cante misa papelito habla o sea con Secretaría de Salud es negligente es ignorante eso es lo que yo yo me he dado cuenta o sea no hay maldad en nuestras autoridades no hay maldad en nuestros gobernantes hay mucha ignorancia y es entendible porque todas estas digamos prácticas todas estas academias que te llevan a aprender esto no formaron parte en ningún momento de ni siquiera la cultura de Nuevo León ante este panorama y la nula certeza que el agua enviada a los hogares sea potable especialistas recomiendan hervir el agua o en su defecto buscar instalar un filtro en casa explicaron que el agua contaminada no solo daña la salud de aquellos que la ingieren de forma directa sino también de aquellos que la utilizan para actividades básicas como lavado de manos lavado de dientes o durante la ducha Francisco León Noticias N Más Bueno de ese tamaño imagínense y son los análisis de laboratorio de los vecinos ahora vamos a este momento que ayer le compartíamos esta reunión que hubo el pasado martes por la tarde con Juan Ignacio Barragán el director de agua y drenaje de Monterrey con los vecinos que lo confrontaron incluso uno de ellos le muestra también otros análisis y le dice lo que encuentran pero vea la reacción del arquitecto Barragán vamos a ver este momento en el covierre más de 100 personas nos enfermamos de diarrea severa cuando se desbordaron el drenaje que inteligentemente perforaron a 100 metros de nuestro drenaje ahora en marzo aquí traigo yo en mi teléfono mil resultados de laboratorio estuve 5 días internado aquí no puede ver todas las bacterias detectado 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 que son aquí vienen todas las salmonellas etcétera todas las bacterias que traigo y aquí está mi nombre yo soy Gregorio Rodríguez Tamez y hoy otra vez hasta mañana me entregan los resultados pero es lo mismo exactamente no es posible y el arquitecto Barragán le dice muy bien esa es la respuesta que le da o sea valida el análisis que le muestra en el teléfono el vecino muy bien es la respuesta esa es la respuesta a los vecinos la pregunta es dónde está la Secretaría de Salud de este estado debería estar con los vecinos levantando muestras recorriendo las calles preguntando en las casas cómo están ya fueron a consultar qué está ocurriendo pues no la Secretaría de Salud dice a mí no me toca a quién entonces esa es la pregunta el tema nos parece serio y delicado para los miles de vecinos del sur de Monterrey tenemos al director de agua y drenaje aceptando lo que le muestran muy bien dice y la autoridad de salud mire ni sus luces si alguien ve a la Secretaría de Salud explique lo que está ocurriendo al sur de la ciudad nos preocupa esto créame y mucho y seguimos Cintia porque hubo un pronunciamiento así es ante pues estas enfermedades gastrointestinales que se están registrando en varios ciudadanos al sur de Monterrey la Secretaría bueno agua y drenaje mejor dicho dio algunas recomendaciones el estado pues dio este comunicado recomendó a la población el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño o de cambiar pañales consumir pescados o mariscos bien cocidos o fritos lavar con agua y jabón o desinfectar frutas y verduras que se consuman crudas así como consumir alimentos independientemente después de su preparación para evitar su descomposición en caso de presentar algún síntoma pues recomienda no automedicarse y acudir a una unidad de salud cercana bueno un simple comunicado como ya lo ve vamos con vecinos de Apodaca tres días bueno y el cuarto día sin agua ve usted esta agua por ejemplo cuando lo pudo llenar el bote ahorita en la mañana pero bien había bien poquita agua se supone que les iban a arreglar una fuga para que tuvieran más agua pero todo salió al revés familias de varias calles de la colonia Moisés Sainz en el municipio de Apodaca cumplieron este miércoles tres días sin agua así de repente no nos dimos cuenta hasta que fuimos que nos tocó pasar por allá que estaba lleno de agua y ya dijimos pues por eso fue pero luego si dijeron que hasta las cinco y media regresaba el agua pero pues ya no regresó y los empleados se fueron los trabajadores no hay nadie no ya terminaron están los puños de tierra ahí secos y todo digo secos porque cuando pasamos por ahí nos daba el agua hasta acá que con bombas estaban sacando el agua y todo eso estuvo grande la de la cuadra los más afectados son los que viven en la calle Eugenio Benavides el domingo los elementos de agua y drenaje de Monterrey hicieron reparaciones en la calle Nemesio García Naranjo debido a una fuga en una tubería dañada después de que se regularizó todo lo del agua estuvimos muy bien hasta ahora el domingo que pasó esto del agua y drenaje o sea tenían agua todo el día prácticamente todo el día y ahora desde el domingo ya son que cuatro días cuatro días ¿cómo lo están haciendo? pues en las mañanas juntamos la poquita agua que salga en un bote por fortuna las vecinas descubrieron que por la madrugada les sueltan un poco de agua y así logran almacenar para algunas horas esperan ahora que agua y drenaje de Monterrey regrese el próximo lunes a trabajar pues todo parece indicar que se tomaron la semana santa Luis Besa Noticias N Más Bueno esperemos respuesta de lo que ocurre en la podaga que ahí estuvo Luis Besa y vamos justamente con él que esta mañana se encuentra en la avenida Eugenio Garzazada para ver cómo están las calles ya le decíamos mucho movimiento desde muy temprana hora muchas personas preparando se aprovechando pues las primeras horas de la luz de este día para salir a las calles y sobre todo quienes toman carretera Luis Contigo buenos días Gracias gracias muy buenos días efectivamente estamos en la avenida Eugenio Garzazada ya saliendo rumbo a la carretera nacional acá por precisamente el sur de la ciudad vamos a ver rápidamente la vialidad como conforme avanza esta mañana pues mayor cantidad de automovilistas todavía está fluido hay que mencionarlo es temprano así que si va a tomar carretera nacional rumbo a las zonas turísticas del estado de Nuevo León allá al municipio de Santiago Allende Montemorelos General Terán Linares pues aproveche temprano porque sabemos que hoy jueves santo la vialidad se complica en la avenida Garzazada a partir de Lázaro Cárdenas y posteriormente toda la carretera nacional en dirección hacia el sur durante la mañana y en la tarde en el regreso de la gente que fue de paseo en la dirección hacia Monterrey la carretera nacional así que aproveche todavía está fluido pero si observamos ya una cantidad importante de automovilistas a pesar de que es un día en que normalmente pues la gente no trabaja no tenemos actividad educativa y bueno pues debería estar mal libre pero esto se va a complicar en los próximos minutos con el tráfico rumbo a la carretera nacional así es a tomarlo en cuenta y sobre todo tratar de no ir de prisa para evitar accidentes de ayer reportábamos varios en esta vía de la carretera nacional queremos de verdad que usted pues la pase bien y que siga estas recomendaciones gracias Luis vamos más adelante contigo buen día gracias buenos días 724 estamos leyendo gracias por sus mensajes que sea una gran mañana cuídese mucho vamos a hacer la pausa pero hay más temas y más historias Cintia esta mañana tempranito así es que sucedió con este tema se acuerda que le habíamos platicado de esta señora de Santa Catarina que le daban largas oiga vivió todo un viacrucis para poder finalmente tener este auto Tesla bueno ya se lo entregaron ahorita le platicamos tiene planes tiene planes nos cuenta de viaje y en esta mañana y con este calor a poco no se antoja el nuevo sabor de jarritos bien frío algo de tomar uy jarritos de fresa ¿cuál? ¿cuál? ¿neta? neta nuevo jarritos sabor fresa jarritos el sabor de todos prueba el nuevo jarritos sabor fresa porque jarritos es el sabor de todos hoy en día existen siete partidos políticos en México y tal vez parecen demasiados pero en la historia de México ha habido 49 partidos con registro nacional entre ellos hubo un partido católico a inicios de siglo el partido comunista que se fundó en 1919 e incluso uno fascista en los años 20 en sus emblemas ha habido desde un mapa o una rosa hasta la hoz con el martillo comunista y la imagen de Lázaro Cárdenas sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx diagonal elecciones en L&M continuamos siendo líderes en precios bajos visítenos y confirmará que aquí usted siempre paga menos así de seguros estamos mini split una tonelada frío y calor 4869 super promoción boiler de paso 2109 los esperamos en L&M imagínate levantarte con tus sueños cumplidos sabiendo que ahora tienes más de 180 mil pesos mensuales por 15 años porque tu principal plan de vida es darles una mejor vida ¿qué estás esperando? participa en sorteo mi sueño y hazlo realidad compra tu boleto sorteos ganas más cuando das aprovecha llega primero al mes colchonadero venga super colchones y aproveche todos nuestros descuentos y promociones seis meses sin intereses y doce con siri van a ver córrale nuestros colchones están volando aprovecha llega primero al mes colchonadero fin de semana apasionante rayados recibe las chivas quienes buscarán ¿qué tal el invicto? este sábado en punto de las 6.50 de la tarde disfruta de este gran encuentro por canal 4 y canal 8 México celebra cuando le abres la puerta a la democracia porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 2 de junio si sales sorteada sorteado ábrele la puerta al CAE será un honor vernos en las casillas en estas elecciones tu decisión es importante INE ¿sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? hoy gracias al tribunal electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos gozamos de igualdad de derechos las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular nuestra lucha tuvo resultados y hoy el tribunal electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás tribunal electoral del poder judicial de la federación tu tribunal ya basta de vivir con miedo se acabarán los abrazos a los criminales nuestra prioridad será tu seguridad como senador junto con Xochitl nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro el programa de adultos mayores comenzará a partir de los 60 años de edad Juan Carlos Ruiz candidato a senador por Nuevo León de la coalición fuerza y corazón por México Xochitl Galvez candidata a presidenta de la república de la coalición fuerza y corazón por México por un México sin miedo llegó la hora del cambio Botapán vamos con esta historia doña Patricia Ruiz por fin el día de ayer por fin le entregaron el auto que había ganado por esta promoción del predial en Santa Catarina después de casi un mes imagínese por fin pues le dieron el vehículo ahora nos cuentan los planes que tiene escúchela platicamos con ella hubo dos ganadores aquí presentes Héctor Aldaco Reina se encuentra también conmigo Patricia Ruiz lo cual hago entrega en presencia del inspector de la Secretaría de Gobernación su llave de este la felicidad es a los dos ese parecía ser uno de los días más felices para Patricia Ruiz Díaz el video fue grabado y difundido el pasado 27 de febrero en el municipio de Santa Catarina pero al apagarse las cámaras fotográficas y terminar con las transmisiones de redes sociales la felicidad se terminó para ella porque le retiraron las llaves y le dijeron que no se podía llevar su auto Tesla me dice yo no me hubiera parado entonces le digo me hubieras dicho con tiempo pero no sabíamos todavía cómo iba a estar el movimiento pues sí a mí me dio mucho coraje porque pues todo mundo hasta la fecha yo no me puedo parar en ninguna parte de tu carro y cómo estás y que no sé qué a principios de enero las autoridades municipales anunciaron con bombo y platillo la rifa de dos autos Tesla Model 3 valuados en unos 900 mil pesos para los ciudadanos cumplidos con el pago del predial y vamos a pasar a la rifa del Tesla el día 7 de febrero se llevó a cabo la rifa y se anunciaron los ganadores dos días después es decir el 9 doña Patricia se presentó ante las autoridades ahí notificó que su propiedad estaba a nombre de su esposo fallecido en 2021 y que ella había acudido en su representación el proceso siguió avanzando al igual que la alegría de doña Patricia hasta que supo que el vehículo no le sería entregado el problema surgió porque su esposo dejó la propiedad intestada fue una tensión muy pesada fue un mes un mes y tantito pero viera como soy diabética entonces pues para mí fue muy pesado tras hacerse público que el auto no estaba en manos de la ganadora vino una confrontación entre el gobierno municipal de Santa Catarina y la secretaría de gobernación en la que incluso surgieron señalamientos hacia la señora Patricia lo que agravó su incertidumbre sí que yo tenía problemas con un yerno y una hija pues todo eso fue falsedad aquí ya se movía yo creo por medio de como se dice amarillento el problema ya no era lo que es verdad porque pues sí no que el alcalde no que gobernación no que no sé qué este 27 de marzo después de un largo viacrucis doña Patricia volvió a sonreír porque recibió el premio de manos de las autoridades al acreditar ser la albacea de los bienes de su esposo la entrega la hicieron representantes de la secretaría de gobernación sin que acudiera el alcalde en turno doña Patricia mantiene el Tesla resguardado para después venderlo y así pagarle a su abogado y poder viajar a la playa pues mire si Diosito quiere a lo mejor pues lo voy a vender porque como quiera quedé un poco gastada porque se gastó un dinero el cual no lo tengo entonces este pues hay que pagar al abogado para empezar así el abogado el alcalde me ofreció su ayuda pero no sé hasta qué punto sea su ayuda entonces casi que más por eso es el que lo voy a vender para poder salir adelante con ese pago y algunos otros gastos más que tengo verdad como le digo pues bendito Dios me llegó esa ayuda y pues hay que aprovechar ¿qué es lo que tiene pensado? ¿mejorar su casa? pues hacer mire por lo pronto quiero irme de viaje sí una playita algo ¿todavía no tiene? no ¿destinado a dónde? no ¿sí varía a toda su familia? pues no sé eso hay que pensarlo ¿pero por lo pronto usted se va? yo me quiero ir yo perdí unos 15 días libre de un ratito de todo esto porque es un dolor de cabeza muy tremendo porque pues piensa uno tantas cosas y después de todo lo vivido agradeció a las autoridades por ayudar a que la historia tuviera un final feliz Carlos Camposilva Noticias NMás que gusto ver a Maña Patricia bien ya sonriente por fin ya le ha entrado en el vehículo ya con planes 15 días de vacaciones pues si no hay con quien hacemos compañía que nos invite oye aparte pues mejor a la playa 15 días vayas a Europa ya un viaje largo a desestresarse después de todo lo que vivió vayas usted a disfrutar después de tanta angustia preocupación corajes de ver que pues hay algo que le correspondía y con tantas trabas pero bueno al final de cuentas terminó siendo pues un final feliz y ahora sí a disfrutar de su premio oiga un largo mes imagínese de trámites y trámites pagamos abogado dicen se debe un dinero que no teníamos por eso va a vender el auto en fin dice con la familia todo bien ya sabe que de pronto inventan cosas ya nos aclara pero bueno pues aquí de vacaciones muy merecidas doña Pati que lo disfrute mucho le mandamos un abrazo al equipo de las noticias y que bueno que ya por fin se arregló todo y es que a veces hay que pues evidenciar estas cosas verdad para que se resuelvan lo cual es muy triste porque dices pues es algo que debió de haberse entregado desde el primer momento que sabían que era ganadora empiezan todo este asunto pero pues bueno ahí estuvo la intervención también y le agradecemos también compartir pues esta historia con nosotros para que al final de cuentas pues su derecho se cumpliera es correcto doña Pati pásenla bonito saludos un abrazo y preguntamos bueno donde está el auto porque ya ayer que fuimos a su casa bueno ya está resguardado ya Carlos ya investigó ya investigó donde está guardado porque lo va a vender ahora si usted anda buscando un Tesla pues vaya con doña Pati tiene uno igual puede negociar y los dos ganando en una de esas bueno 7.34 vamos con Gaby rápido al clima buenos días el remate de Semana Santa y Pascua de Magni presenta 7 de la mañana ya con 34 minutos de vuelta con toda la información del pronóstico despertamos con 17 grados aquí en el centro de Monterrey la máxima llega a los 27 hoy por la tarde considérelo hoy tendremos temperaturas cálidas entre cálidas y calurosas durante la tarde 9 de la noche y la temperatura rondará en los 21 vámonos con la calidad del aire y las temperaturas en el resto del área metropolitana y es que tenemos valores más frescos en algunos municipios para que me ubique su sector por ejemplo hay 14 grados esta mañana en Cadereyta Acuares Pesquería San Pedro al sur de Monterrey la zona de La Rioja Santa Catarina la zona de Libramiento y García estos sectores nos marcan los 14 grados en el resto del área metropolitana entre los 15 y los 16 y ya aquí en el centro de Monterrey los 17 la buena noticia también es que tenemos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey únicamente García y Cadereyta están al momento marcando la calidad del aire regular seguimos ahora con el reporte extendido porque ya se acerca el viernes viernes santo ya muchos de ustedes ya se encuentran ahora sí oficialmente de vacaciones ¿qué es lo que va a hacer? ¿va a salir de la ciudad? ¿se va a quedar aquí? ¿aquí habrá muchas actividades? ¿cómo se estará comportando la temperatura? bueno hoy ya veíamos llegamos a 27 mañana viernes llegando hasta los 29 sábado, domingo y lunes va subiendo la temperatura valores de 33, 35 y hasta 37 grados casi los 40 grados el día lunes y para el martes se prevé la llegada de un nuevo frente frío que provocará un nuevo descenso en la temperatura estamos hablando que el lunes llegaremos a 37 pero para el miércoles la máxima será de sólo 24, 25 grados tómalo en cuenta las temperaturas mínimas todavía fresco mañana viernes sábado, domingo lunes y martes poco a poco van recuperándose las mínimas llegando a valores al amanecer entre los 16 y los 21 grados Celsius seguimos con la imagen de satélite actualmente tenemos todavía esta inyección de aire frío que llegó que genera este descenso en la temperatura por la mañana y por la noche en sectores de la mesa norte de la mesa central y al oriente de la República Mexicana todo lo contrario tenemos en la zona del occidente parte del sur sureste e interior de la península de Yucatán estos estados que nos marcan les marcamos en color rojo son los estados que estarán alcanzando temperaturas de hasta 40 grados o cercanos a los 40 grados aquí se los presento Jalisco, Colima Michoacán en Morelos en Guerrero también en Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo todos estos estados en color rojo el día de hoy tendrán temperaturas de hasta 40 grados lo contrario tenemos en el noroeste estados como Chihuahua Sonora y Durango el día de hoy se esperan temperaturas gélidas temperaturas por debajo de los 0 grados sobre todo en las zonas montañosas todo esto por este aire frío que tenemos todavía dominando sobre los estados de la mesa norte en donde también se esperan rachas de vientos tanto en la mesa norte como en la mesa central tenemos evento norte fuerte elevada las rachas de vientos de 60 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas Veracruz Tabasco sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec y en la península de Yucatán aunado a esto viene también el oleaje elevado considérelo el domingo llega este nuevo frente frío aparece al norte de Baja California y el estado de Sonora estará propiciando a la novena tormenta invernal de la temporada y esto provocará a su vez la posibilidad de caída de nieve y agua nieve en las zonas montañosas de los estados del noroeste como Sonora y Chihuahua también Durango se espera que este frente frío el número 43 vaya avanzando sobre los estados de la mesa norte y llega hasta el noreste mexicano a partir del martes es por ello que ya para el miércoles estamos hablando de temperaturas máximas de solo 25 grados hoy en el noreste del territorio nacional en promedio las temperaturas máximas estarán llegando de 24 hasta 31 grados hasta aquí con los detalles del pronóstico seguimos con más muy buenos días esta semana santa queremos verte recorrer el paseo montejo comiendo una rica sopa de lima y de postre una deliciosa marquesita en semana santa vámonos para Mérida con Magni tres noches desde 7 mil 25 pesos por persona asiento y equipaje documentado incluido viaja con Magni el remate de semana santa y pascua de Magni presentó gracias Gaby por esta información vamos con Ray Elizalde porque una mujer atropellada a esta hora de la mañana Ray contigo buenos días muy buenos días Cintia buenos días al auditorio de nada más te muestro primero estas imágenes es el despliegue por parte de elementos de la Cruz Roja Metropolitana y es que una mujer que apenas llegaba a trabajar al parque Finza fue arrollada por un automovilista esto ocurre en la avenida Ruiz Cortines en la intersección exacta de la avenida Finza esto perteneciente todavía al municipio de Guadalupe te comento que esta persona lesionada fue llevada a la clínica 67 una mujer de unos 58 años de edad que lamentablemente presenta una probable fractura en la cadera va estable afortunadamente te comento que a esta hora de la mañana se presenta el despliegue todavía por parte de agentes de movilidad de Guadalupe agentes de vialidad quienes detuvieron para su investigación al conductor y bueno quedó retenida también o quedó asegurada esta camioneta que vemos en pantalla la carga vehicular no se ve afectada lo que sí te puedo comentar es que hay problemas en este punto referido Cintia vehículos que entran intempestivamente y bueno muchos teatones que lamentablemente no se fijan al cruzar y bueno ahí es donde viene el percance es prácticamente llegando al cruce con esta zona de los desnombres mucha precaución para las personas que transitan por este lugar así es Ray por eso y por otros puntos ya decíamos hay mucha actividad mucha gente moviéndose en estas pues semanas de vacaciones entonces a tratar de prevenir justamente estos accidentes gracias Ray por tu reporte buen día muy buenos días Cintia vamos a más información contigo José Luis 7.40 una fecha importante de mucha reflexión como lo platicamos desde muy temprano la semana santa hay quien acostumbra a realizar la tradicional visita de los siete templos muy temprano antes de que las altas temperaturas o el intenso sol de mediodía o de la tarde pues pueda afectar en un momento dado a muchas familias principalmente también a las personas de la tercera edad hacemos un recorrido virtual por las principales iglesias del centro de Monterrey las vamos a ir recorriendo con Nani Sánchez vamos a hacer este primer recorrido atentos con Nani que ya vamos a ir con ella en vivo y estamos aquí en la plaza La Purísima si nos permite en la basílica de La Purísima después podemos seguir un recorrido por en el centro del templo de San Luis Gonzaga aquí muy cerca también podemos avanzar hacia la catedral pero vamos a detenerlo aquí vamos a detener el recorrido porque arrancamos con Nani Nani está en La Purísima la basílica de La Purísima Nani buenos días adelante muchísimas gracias José Luis te saludo con mucho gusto igual a Cintia y a todos los del estudio porque estamos aquí justamente en el centro de Monterrey en la basílica de La Purísima Concepción con una familia que viene desde 20 años a hacer este recorrido de los siete templos la matriarca de la familia la señora Plácida ¿cómo está? ¿cómo se siente? bien, muy bien gracias a Dios muy bien de venir otro año más que Dios nos da licencia de venir a visitar los siete templos desde San Nicolás vienen ¿verdad? de San Nicolás de los Garza Nuevo León muy bien vienen toda la familia vestidos todos del mismo color una tradición sí porque rojo es amor el rojo es amor amor a todo a todo oiga una familia muy animosa porque ellos no dudaron en despertarse temprano porque vinieron desde las seis de la mañana a las seis de la mañana nos despertamos para estar listos para estar aquí a las siete empezar temprano esta es la primera parada de este recorrido es la primera parada después sigue Luis Gonzaga excelente y la que sigue todo va a ser el recorrido en el centro sí, todo va a ser luego sigue la catedral luego dulces nombres después el sagrado corazón luego roble dolor San José miren nada más pues miren me sorprendió mucho verlos ¿por qué? porque empieza normalmente por la tarde y ustedes decidieron por la mañana ¿es tradición o realmente lo hicieron porque se les acomodaba a todos? no, es tradición de cada año venirnos a esta misma hora y hacer temprano el recorrido excelente pues miren nada más así como ellos pues miren muchas familias muchos jóvenes van a estar recorriendo los siete templos que pues hay que contemplar también que es una reflexión de Semana Santa que es la institución de la eucaristía también el lavatorio de pies y demás rituales católicos que se van a estar llevando a cabo y que les vamos a estar dando seguimiento pues para traerles toda la cobertura en este jueves santo José Luis muy bien saludos a la familia que gusto verlos muy tempranito la señora Plácida que momento tan especial acompañarnos Dani y nos vemos en unos minutos seguimos con el recorrido te vamos siguiendo en el mapa también ¿va? claro que sí muy buenos días gracias buenos días bueno seguimos esta mañana con Dani en esta fecha le digo tan importante para la comunidad aquí también en nuestra ciudad para la comunidad cristiana 7.43 vamos a la pausa antes de recuerdo que estamos en vivo a través del canal 4 del canal 8 a través de youtube de nmas.com.mx diagonal Monterrey ahí estamos en vivo Cintia así es aquí acompañándoles de verdad con mucho gusto háganos llegar sus comentarios sus mensajes a través de arroba nmas Monterrey que les estamos dando lectura bueno Mitch con nosotros 7.44 pásele Mitch buenos días así es muy buenos días regresamos con la información de los espectáculos vamos a platicar de Nicky Nicole que cumplió uno de sus más grandes sueños todos los detalles al volver sabemos que te gusta sabemos que te encanta por eso en el Pollo Loco te seguimos consintiendo todos los viernes de este mes en la compra de un delicioso combo familiar de 16 piezas llévate una Coca-Cola sin azúcar de 2.5 litros promoción válida en comedor para llevar por Autoloco y en aplicaciones móviles todo es mejor con Pollo Loco Perel presenta la primera pintura que purifica el aire Perel X Green es una pintura ecológica renovable que además de ser antiviral y antibacterial ahora también purifica el aire crea ambientes más sanos y ven por la promoción de Pintura Gratis Pinta con confianza Pinta con Perel Ponte a la vanguardia el cáncer de colon va en aumento informate en cuestión de minutos te presentamos la última tendencia primavera-verano en el Noti Fashion en la música grupo 7K preparamos una receta renovada de la capinotada y más belly sexy contigo siempre a la vanguardia 12 del mediodía por Canal 4 Canal 8 4 compromisos por la educación pública 1 beca universal para las y los niños de preescolar primaria y secundaria 2 más becas para jóvenes de universidad 3 mayor número de preparatorias y 4 más universidades porque la educación es un derecho no una mercancía o un privilegio más educación científica humanista fraterna y democrática Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena me puede surtir esta receta no la tengo señor es un medicamento extranjero y hace mucho tiempo que no la surten otra vez recorrí media ciudad y no tiene la medicina de la abuela en el partido verde proponemos crear laboratorios nacionales para producir medicamentos de calidad y bajo costo y garantizar su abasto en los sistemas públicos de salud desde que las medicinas se fabrican en México siempre nos surten propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del partido verde este gobierno que ya se va destruyó el seguro popular que si funcionaba como presidenta lo vamos a relanzar y si el gobierno no pudiera atenderte recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida vamos por un México sin miedo a enfermarnos por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México el PRI si resuelve vota PRI Pásele Mitch buenos días adelante así es muy buenos días oigan vamos a ponernos musicales y vamos a platicar de Nicki Nicole esta argentina que está en su mejor momento desafortunada en el amor pero afortunada en su carrera oigan tuvo 10 presentaciones 10 arenas allá en Argentina con un completo sold out todas y cada una de ellas están escuchando bien y no solamente eso sino que además va a colaborar con Alejandro Sanz ya grabaron no solamente Rosalía ha grabado una canción para el nuevo disco de Alejandro Sanz Nicki Nicole reveló que también ella entró al estudio de grabación con el famoso cantante español además la jovencita argentina quien realizó nueve conciertos consecutivos en uno de los escenarios más importantes de la capital bonaerense todos con localidades agotadas aseguró que Sanz es su cantante favorito y cuando está en momentos vulnerables como por ejemplo cuando terminó su relación con Peso Pluma recurrió a las canciones de Alejandro Sanz para sanar la herida Nicki Nicole quien es parte del movimiento femenino urbano en Argentina se dice lista para comerse el mundo con su música con la honestidad y humildad que la caracterizan me esperaba esto lo admito me esperaba que sea como yo hacía tiempo que estaba actuando para no sentirlo así como hoy sé que no es fácil pero no de nuevo Televisa Espectáculos Adriana Flores una colaboración bastante interesante y la verdad de qué gusto que puedan ir cumpliendo sus sueños porque ya mencionaba que entre sus sueños se encontraba a grabar con Alejandro Sanz bueno pues check hay ver la diferencia de edad yo creo que cuando Alejandro Sanz estaba en su momento bien jovencito yo creo que apenas iba naciendo ella por supuesto y se le va a hacer cantar con qué padre sí la verdad es que pues de lo más esperado justamente ahora sí que entre la chaviza oigan pero bueno pasemos a otro tema vamos a platicar de André Riu que él sí no le está pasando nada bien el violinista estaba muy emocionado tenía pactadas seis presentaciones en Ciudad de México solamente pudo llevar a cabo dos porque presenta un cuadro muy agudo de influencia debido a una influencia aguda acompañada de fiebre André Riu tuvo que cancelar cuatro de los seis conciertos que aún tenía agotados en la Ciudad de México a través de un comunicado de prensa el violinista aseguró que tanto él como su orquesta estaban muy emocionados por volver a México después de tanto años de ausencia por lo que lamentaban profundamente y les rompía el corazón no poder seguir tocando para sus fans el reembolso de los boletos se realizará a partir del próximo miércoles 3 de abril en los puntos de venta donde se haya realizado la compra Televisa Espectáculos Jorge Ugale sumamente desafortunada porque justamente él también tenía sold out en las seis presentaciones entonces bueno pero es un tema de salud esperemos que se recupere y bueno pues que regrese pronto porque la gente sin duda cuando haces la compra no quiere el dinero lo que quería era ver el espectáculo entonces además uno de los violinistas más importantes del mundo bueno pues evidentemente todos querían estar ahí entonces lo principal que se recupere ya después veremos si se vuelve a presentar muy bien gracias no se vaya muy lejos vamos a la pausa regresamos con Carlos aquí está Carlos con nosotros esta mañana es el segundo día desafortunadamente muy feliz es lo que hay venimos yo también las quiero a las compañeras les recuerdo hay cambios en la NFL atentos para la nueva campaña que inicia en septiembre en LM continuamos siendo líderes en precios bajos visítenos y confirmará que aquí usted siempre paga menos así de seguros estamos Mini Split una tonelada frío y calor 4.869 super promoción boiler de paso 2109 los esperamos en LM imagínate levantarte con tus sueños cumplidos sabiendo que ahora tienes más de 180 mil pesos mensuales por 15 años porque tu principal plan de vida es darles una mejor vida ¿qué estás esperando? participa en Sorteo Mi Sueño y hazlo realidad compra tu boleto Sorteos Tech ganas más cuando das México es un país maravilloso y necesita que lo cuidemos uno de los recursos más importantes que debemos de cuidar es el agua ¿sabías que con el simple hecho de cerrar la llave cuando te enjabonas ahorramos hasta 9 litros por minuto? ¿sabías que usar un vaso de agua para lavarnos los dientes también ayuda? ¿sabías que arreglar las fugas que están goteando todo el día es urgente? ¿sabías que no debemos lavar las banquetas ni autos con manguera? ¿sabías también que podemos recolectar el agua de la lluvia en nuestras casas para usarlas en los baños? ¿y tú cómo cuidas el agua? aprovecha llega primero al mes colchonadero venga super colchones y aproveche todos nuestros descuentos y promociones 6 meses sin intereses y 12 con Siri van a ver ¡córrale! nuestros colchones están volando aprovecha llega primero al mes colchonadero Laredo, Texas es un encuentro entre tradiciones historia y modernidad desde el bullicio de sus centros comerciales hasta la serenidad de sus parques la ciudad invita a vivir y sentir la auténtica esencia de la frontera donde magia y hospitalidad se unen para ofrecerte momentos inolvidables visita a Laredo y disfruta del encanto que une dos culturas este domingo en punto de las 10 de la mañana no te pierdas zona de anotación le tendremos lo más relevante de la jornada 13 de los equipos regiomontanos Rayados recibió a Chivas y la visita de Tigres a Puebla además el reporte del fútbol femenil con Rayadas y Tigres por Canal 4 en la cocina familia ya estamos listos en la cocina con Jerónimo con las más suculentas recetas comenzamos con un sushi de tortilla con salmón que le va a encantar una pizza de pescado que hay que cocinar en casa los nopalitos con mole que son riquísimos y de postre un mousse de chocolate con fresas con esto y más les espero por el 4 y 8 Pásele Carlos buenos días también adelante muy buenos días compañero muy buenos días gracias por el recibimiento buenos días bienvenidos siempre yo sé Cintia aunque digas lo que digas aquí te tenemos te queremos un poquito pero te queremos yo también te quiero retear información de la NFL ayer platicábamos algunos ajustes que se anunciaron para la nueva campaña que arranca está programada para que inicie el 5 de septiembre bueno ojo para todos los amantes del deporte las tacleadas porque se anunció una nueva patada de inicio cómo van a iniciar las actividades para prevenir algunas lesiones y aparte otros ajustes esto en beneficio del deporte que recordemos lamentablemente hay muchos problemas en cuestión de conmociones se busca la mejoría de los atletas y estas medidas son algunas que se están tomando en cuenta para el arranque de campaña que le reitero el 5 de septiembre vamos a ver cuáles son con el fin de incrementar las devoluciones y reducir los impactos de alta velocidad la NFL implementó una patada de salida híbrida como la principal novedad para la próxima campaña la patada al estilo de la XFL se realizará desde la yarda 35 pero los 10 jugadores restantes se colocarán en la yarda 40 del territorio rival el equipo que recibe estará posicionado entre su propia yarda 30 y la 35 con un máximo de dos jugadores alineados para devolver el loboide y que no podrán pedir recepción libre en caso de un touchback la ofensiva iniciará en la yarda 30 otra novedad que ha generado mucha polémica es la prohibición de la tacleada hip drop o caída de cadera debido al riesgo de lesiones esto resultará en un castigo de 15 yardas y un primer 10 automático además ahora los equipos solo necesitan un desafío exitoso para recibir un tercer challenge en el juego y finalmente las repeticiones se podrán utilizar si hay evidencia visual clara y obvia de que el reloj de juego expiró antes de cualquier jugada estas son las nuevas reglas de la NFL atentos para comprender todo esto y vivir al máximo la nueva temporada de la NFL todavía faltan algunos meses pero bueno para que se vayan preparando muchos ya en cuenta regresión exactamente es la época que esperan la época más espera del año para muchos piña no que cosa que navidad ni que nada para piña ese es su calendario lo importante a él más que navidad cumpleaños y todo el 5 de septiembre también les recuerdo que hay actividad de la liga MX en nuestro país el conjunto de los rayados se enfrenta a las chivas rayas de Guadalajara unas chivas que ya no tienen margen de error el conjunto tapatillo está obligado a seguir sumando de tres si no quiere quedarse fuera de la post temporada o fuera de la liguilla vamos a ver cuál es el camino que tiene el conjunto tapatillo para estas próximas semanas Guadalajara llega a la jornada 13 con una difícil misión mantenerse en los puestos de play-in para ello no puede perder ante un equipo que es líder del torneo el que más ha ganado el mejor local único invicto y la segunda mejor ofensiva de la liga ese es el rival de chivas los rayados de Monterrey y no tienen otra opción si pierde podría descender en la tabla de posiciones en donde es décimo lugar y el cierre sería dramático sabemos que es como el cierre del torneo literalmente porque estos cinco así como nos pueden pasar a la siguiente fase también nos pueden en un buen lugar dentro de lo que es la liga entonces con la concentración la verdad que como equipo ya habíamos entendido un poco lo que es concentración a pesar de que van a ser cinco partidos que te voy a decir aunque no te estés jugando tres puntos o te estés jugando el siguiente pase la verdad que va a haber mucha presión para nosotros los rojiblancos suman 16 unidades y su diferencia de goles es cero se encuentran empatados en puntos con Pumas pero los universitarios son décimo primeros por peor diferencia pues tienen menos uno una derrota de chivas y un empate de Pumas frente a Cruz Azul sería suficiente para intercambiar posiciones incluso un triunfo de Santos sobre Juárez catapultaría a los de Torreón por encima de Chivas pues los de la comarca tienen 14 unidades y podrían llegar a 17 puntos San Luis también podría alcanzar a Chivas en puntos y vence a la América pero los potosinos tienen una diferencia de menos seis la fecha tres se pone al rebaño en alerta máxima pues de 90 minutos podría salir por primera vez en el torneo de la zona de play-in ahí lo que pasa con las Chivas momento Gaby, Cintia, José Luis de recordar cuáles son los compromisos de Tigres y Rayados para este fin de semana para que usted se vaya programando y que tome en cuenta que la actividad del equipo de Tigres arranca desde este este viernes cuando se enfrentan al conjunto del Puebla en pantalla repasando el horario de este compromiso de la escuadra de Robert Dantes y Boldi las 7 es a las 19 horas tempranito este viernes 29 de marzo contra el Puebla allá en casa del conjunto poblano esto de la fecha 13 Puebla frente a Tigres pero Gaby te decía de Rayados ay pero por qué me dice a mí se me dio lo que me gustó son Tigres no pero para que veas porque el clásico está más cerca te recuerdo que es el 13 de abril el clásico entonces para que veas porque Rayados se va a enfrentar a Chivas la cita es a las 6.50 por canales 4 y 8 para que nos acompañe desde las 6 Pasión Fútbolera de Sabatina a las 5 lo tienes con Ángel Giner entonces va a ser un sábado cargadito de información y de deportes para que nos acompañe canales 4 y 8 la fecha 13 Rayados frente a las Chivas ¿dónde toca? este es de Rayados pero a Chivas le ha ido muy bien si quieres te podemos invitar a que vayas no digo el clásico allá también el clásico es Rayados ahora es el 13 si es que no hay cambio si es que no hay cambio está la propuesta para que se cambie el domingo 14 pero parece que Tigre dice no si está programado por el 13 que se quede el 3 así que se quede el 3 pero bueno aún hay que esperar a ver qué es lo que se hace de Rayados como también seguimos esperando el arranque el inicio de los Juegos Olímpicos que van a ser en París el 26 de julio arranca esta competencia si hay algunas adecuaciones en la sede olímpica vamos a repasar cuáles son los cambios que se están dando incluso se presentó una estampilla en conmemoración de sus Juegos vamos a ver información sobre estos Juegos Olímpicos de París 2024 la mediofondista mexicana Laura Galván planea hacer una gira por Europa de tres competencias donde buscará la marca mínima en los 10 mil metros que le servirán para afinar los detalles rumbo a sus segundos Juegos Olímpicos donde buscará hacer historia como la primera mexicana en avanzar a una final olímpica en los 5 mil metros planos la llama olímpica arderá en el jardín de las Tullerías ubicada entre el Museo del Luffy y la Plaza de la Concordia originalmente el plan era colocar el pepetero en el patio donde se encuentra la icónica pirámide de Louvre sin embargo se descartó debido a que es complicado el acceso para el público la estampilla postal oficial de los Juegos Olímpicos fue presentada por el Servicio Postal de Francia y el Comité Olímpico Internacional está inspirada en los lugares icónicos de la capital francesa como la Torre Eiffel y el río Sena con estilo Art Deco hay la información de París 2024 compañeros cuando menos lo esperemos va a estar aquí vamos a estar platicando muy bien gracias Carlos gracias querida Gaby calorcito ¿verdad? si mucho calor por este fin de semana y para el lunes más repárese pásele adelante sigue los noticieros de N Más Monterrey en VIX El remate de Semana Santa y Pascua de Magni presenta 8 de la mañana con un minuto ya estamos arrancando esta tercera hora de información cómo se comporta la temperatura ya subió un grado vamos en los 18 al momento hoy la máxima llega a los 27 9 de la noche el termómetro rondando en los 21 que nos espera para los próximos días sol y calor presente para el día de hoy por la tarde mañana viernes igual llegando a los 29 cielo despejado por la mañana sí ambiente fresco por esta inyección de masa de aire frío que tenemos todavía dominando en los estados del noreste del territorio mexicano esto va a ir cambiando conforme van avanzando los días del fin de semana ve a continuación sábado, domingo y lunes temperaturas de 33, 35 y hasta 37 grados ojo a la sombra la sensación térmica irá por encima de lo que nos marca el termómetro las mínimas también van en ascenso de 16 hasta 21 grados a partir del martes comienza a descender el termómetro por la llegada de un nuevo frente frío probablemente sea el frente frío número 43 de la temporada y se espera que el martes baje la temperatura durante la jornada el miércoles la máxima será de sólo 25 grados así que de 37 vamos a llegar a valores máximos de sólo 25 para el miércoles de la siguiente semana mientras tanto a disfrutar de este calor ya llegó el remate de Semana Santa y Pascua de Magni aprovecha y reserva ahora tus mejores vacaciones a Cancún con tarifa de remate ejemplo Cancún tres noches en todo incluido desde 7,153 pesos por persona viaja feliz viaja con Magni el remate de Semana Santa y Pascua de Magni presentó Música 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 8 con 4 aquí estamos todo el equipo de las noticias deseándole un gran jueves hoy jueves santo mucha reflexión y agradecidos por su sintonía y su preferencia desde muy tempranito aquellos que van despertando ya lo platicamos hoy se vale aquellos que hoy descansan y se levantan un poquito más tarde aquí estamos para informarles Cintia buenos días así es quienes nos ven de algún hotel en alguna quinta también esta mañana pues un saludo gracias de verdad por estar aquí desayunando almorzando trabajando les enviamos un saludo y tenemos muchísima información para todos que sea una gran mañana a través de VIX los que están conectados a través de YouTube que también cada vez somos más en nmas.com.mx diagonal Monterrey vamos con esta postal en vivo el dron de las noticias está Javier González volando Cintia vamos con esta postal hoy se vale insistimos un poquito más tarde si está ya disfrutando del cafecito si va despertando pues la temperatura muy agradable esta mañana se mantiene agradable así es 18 grados la temperatura pues amanecemos en 16 entonces sobre todo para la gente que decíamos va a tomar pues carretera quienes están ahí en estas actividades también de Semana Santa pues recorriendo los templos que a veces con el calor y demás son factores que pues pueden llegar a molestar bueno no pues ahorita está agradable tempranito y ya después que termina usted sus actividades pues almorzar aquí la postal del primer cuadro de la ciudad desde casa el pabellón M Avenida Juárez Avenida Campo Avenida Constitución dando todo el perímetro aquí donde estamos con usted desde el tercer piso aquí estamos transmitiendo está Javier González con la imagen en vivo las calles de avenidas muy tranquilo oiga como lo ve muy tranquilo entonces deseamos que así siga seguramente en carretera será otra la postal aquí otra de nuestras cámaras también para mostrarle la avenida Constitución Morones Prieto Cintia pues de ensueño esto no pasa regularmente no pues imagínate Constitución ahorita se ve de lujo un sueño de verdad para toda la gente que nos visita un saludo un abrazo y pues usted que se queda pues a disfrutar pero con todas las medidas de precaución al momento de circular es la imagen en vivo el equipo de las noticias gracias Javier González así el río Santa Catarina algunos tramos los vemos bastante verde lo cual se agradece también y bueno pues hemos tenido ausencia de lluvias deseamos la lluvia pero bueno pues ya le preguntamos a Gaby y a Mauro y nos dicen pues no pronto no aquí tenemos no oiga se está de lujo la avenida Juárez sola completamente sola ahí lo tiene bueno ya nos abandonaron ¿dónde están todos? espero que en casa viendo las noticias muy bien y los que van a tomar carretera en las próximas horas con mucha precaución sonamos a disco rayado pero cuídese mucho llevamos lo más valioso con nosotros revisar muy bien con nuestros vehículos manejar descansado Cintia así es ya quienes van a la playita también a disfrutar pues a cuidarse muchísimo también ahí y estar atentos de los niños que más adelante tendremos algunas recomendaciones los accidentes en casa vamos con Carlos vamos a Carlos a la cobertura ¿qué pasa Carlos? ¿dónde andas? buenos días Cintia, José Luis muy buenos días así nos encontramos en la colonia Valle de Santelena municipio de Soazua entre la calle Palestino y Belmonte donde vecinos están denunciando esta patrulla que dejaron abandonada ellos comentan que hace aproximadamente un mes se dio pues un atentado en este abarrotes en imágenes de mi compañero Antonio Ayala podemos observar este abarrotes García como fue rafallado se encuentran los impactos de bala hace aproximadamente un mes las primeras dos semanas estuvo esta patrulla pues resguardando el área de investigación venían los policías pero ellos comentan que hace aproximadamente dos o tres semanas ya la patrulla está así abandonada no han venido los policías no se encuentran elementos resguardando solamente se encuentra esta patrulla lo cual también ha tenido la preocupación de los mismos vecinos de aquí de la colonia Valle de Santelena porque pues ellos temen también ha habido mucho tema de inseguridad en esta zona y bueno vemos cómo cómo se encuentra pues esta abarrotes García pues con esas cintas de precaución todavía se encuentra en investigación esta zona pero lo que más preocupa es que han abandonado esta patrulla y que no hay elementos resguardando la zona de investigación José Luis Carlos nada más para aclarar el punto la patrulla tiene un mes ahí así es así es así es desde que sucedieron los hechos que se fue hace un mes está aquí esta patrulla las primeras dos semanas estuvieron los elementos resguardando pero hace ya aproximadamente dos a tres semanas ya los elementos han dejado de estar aquí solamente están la patrulla en este punto bueno será lo correcto esa es la pregunta que dejen la patrulla ahí pues con algunas dudas oiga tanto tiempo ahí parada la patrulla bueno los vecinos preocupados y aquí se les olvidó digo si no sabían dónde está la unidad cero treinta y seis de suazo ahí la dejaron desde hace ya nos dices casi un mes increíble y con tantos retos suazo en materia de seguridad Carlos y ahí está la unidad mira desde hace un mes increíble ¿no? así es sobre todo porque los vecinos están preocupados ha habido muchos robos platicando con varios de ellos hay muchos robos mucha inseguridad para que esté una patrulla aquí parada detenida sin hacer rondines pues es de preocuparse y también de cuestionar a las autoridades bueno pues para qué está la patrulla ahí oiga un mes parada híjole cuando creemos que ya vimos todos nos siguen sorprendiendo así las cosas en suazo valle de santelena gracias a los vecinos la verdad teníamos las dudas nos reportaban tiene un mes la patrulla en serio pues sí y hacemos la precisión ahí está desde hace un mes gracias Carlos una lavadita al pendiente muy buenos días gracias increíble y ya que hablamos de los municipios vamos a lo que está ocurriendo y lo hemos documentado ayer el secretario de seguridad el doctor Gerardo Palacios Pamanes pues confirma lo que se ha hablado por mucho tiempo también una situación que ha sido de los últimos años también entender que ha sido una dinámica de buscar imagínese otro espacio donde vivir debido a la inseguridad es el caso de los municipios que colindan con el estado de Tamaulipas y que se han quedado solos municipios de Nuevo León ayer platicó de esto nos parece interesante vea usted a raíz de la violencia que se ha recrudecido en los últimos años en la zona rural de Nuevo León el éxodo de habitantes en varios municipios sigue registrándose quedándose casi en el abandono total el secretario de seguridad pública en Nuevo León Gerardo Palacios Pamanes aseguró que al menos desde hace un par de años muchos de estos municipios ya lucían casi vacíos sobre todo los que están pegados al área de Tamaulipas cuando yo fui nombrado titular de fuerza civil que fue hace dos años acudí a zona rural y vi esa condición que usted describe en prácticamente todo el estado no es algo que haya sucedido hace dos, tres meses lo vi en pues en cualquiera que le pueda mencionar muy, muy poca gente el funcionario de seguridad aseguró que la presencia de autoridades policíacas del estado guardia nacional y ejército mexicano en las zonas afectadas por la inseguridad ha dado un poco de alivio a quienes decidieron quedarse en estos municipios sobre todo efectivamente en la frontera chica muy poca gente no era la excepción el caso doctor la presencia ha generado obviamente mucho mayor tranquilidad para los habitantes según las labores de proximidad entre los casos violentos que llamaron la atención en todo el país y en el extranjero se encuentran los siguientes un enfrentamiento a balazos entre un comando armado y policías en Salinas Victoria dejó un saldo de tres agentes sin vida y dos presuntos delincuentes abatidos el empresario ganadero Gustavo Levy fue asesinado junto a su chofer cuando intentó defender su rancho en Villaldama de hombres armados los grupos antagónicos del crimen organizado se enfrentaron a balazos en Doctor Cos dejando un saldo de una persona sin vida y varios vehículos incendiados entre ellos una unidad de transporte escolar en este mismo municipio sus habitantes vivieron cerca de 12 horas de enfrentamientos donde al llegar las autoridades encontraron patrullas ambulancias y unidades del municipio quemados además de daños considerables en el Palacio Municipal Ángel Giner Noticias N Más Vamos a elegir San Roberto en Galeana cuatro personas fueron detenidas estaban en un vehículo blindado platicamos recordará ayer con Raimundo Elizalde la cantidad de vehículos que ha decomisado la autoridad en los últimos dos años decíamos por lo menos 70 bueno pues les aseguraron también armamento luego de una investigación elementos de la Fiscalía General de la República lograron detener a Jesús R. Abiel M. José M. y Gregorio L. cuando viajaban en dos vehículos uno con placa de Texas y con blindaje artesanal en la parte trasera de la camioneta sobre el kilómetro 129 de la carretera Matehuala Saldillo bueno y vamos a hablar ahora sobre la Semana Santa el día de ayer como pues todos los miércoles antes de el Jueves Santo se realiza esta misa crismal a donde acuden todos los sacerdotes del arquidiócesis el día de ayer fue en la Iglesia del Roble ahí estuvimos continúan los oficios de Semana Santa de la Iglesia Católica este miércoles se llevó a cabo la misa crismal en la Basílica del Roble en el centro de Monterrey la ceremonia religiosa fue encabezada por el arzobispo Rogelio Cabrera López y estuvieron presentes obispos auxiliares 504 sacerdotes y cientos de fieles católicos la misa crismal se realiza año con año y es una de las liturgias más solemnes e importantes del calendario litúrgico cristiano se bendicen o consagran los óleos sagrados utilizados para los sacramentos del bautismo confirmación el orden así como para la unción de los enfermos entre otros la Iglesia Católica refiere que el Santo Crisma es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo es decir una resina aromática Diego Beltrán Noticias NMAS bueno esto fue el día de ayer hoy ya le adelantábamos y nadie nos mostraba lo que está ocurriendo con la visita a los siete templos la última cena y otras actividades que ahorita vamos a estar con ella pero mañana también es una fecha muy importante donde ya pues las iglesias se preparan para realizar el tradicional viacrucis y el de la independencia es uno de los más visitados esta es la parroquia San Rogelio comunidad que se encuentra en lo alto de la independencia y que ya está lista para uno de los momentos con más convocatoria que hay en esta comunidad que es el viacrucis y la crucifixión se realiza en la cima de la loma larga entonces ese día prácticamente toda la loma se convoca se invita y todos vamos a acompañar a Cristo la representación de los últimos momentos de Cristo tiene un valor muy especial en los vecinos quienes se preparan desde inicio de año y hoy hay 30 personas quienes van a actuar algunos integrantes de algún grupo y otros habitantes de aquí todos desean apoyar en este viernes santo ¡Muérate maldito! ¡Levántate! Del viacrucis llevo más de la mitad de mi vida yo comencé a los 16 años como Cristo duré 5 años luego después 3 ¿Quién es el hombre de maltrecho? ¿Y qué hace en mi palacio? Es un tal Cristo se hace llamar a sí mismo como el rey de los judíos Cerca de 3 mil personas vienen a ver este viacrucis donde pasan por los callejones y suben hasta la cima a un lado de donde hoy se encuentra la imagen de la Virgen la intensidad con que se vive este evento despierta diversos sentimientos en los espectadores y también protagonistas ¿Dónde? La primera vez que me tocó sí sentí remordimiento y o sea miedo al hacer esto o sea temor de Dios a lo mejor pero sí un poco de nervios también una dinámica de evangelización que permite a los creyentes estar cerca del martirio y sufrimiento que llevó Jesucristo antes de subir a la cruz y sacrificarse momentos que se sienten a flor de piel cuando uno va en camino en procesión hay gente que se ha arrodillado en el camino hay gente que ha llorado la invitación está abierta si usted desea ser parte de este recorrido será este viernes a las 9 de la mañana en la parroquia que se encuentra en la calle Nueva Independencia esquina con Morelia y ser parte de este especial momento Pedro Caballero Noticias N Más bueno esto el día de mañana pero ya le decíamos muy temprano muchas familias que salen a recorrer principalmente las iglesias que se encuentran en el centro de la ciudad que son las más cercanas y que ahí pueden ir caminando porque esto es importante mencionarlo esto se realiza caminando ingresan a las iglesias a hacer alguna oración y continúan este recorrido incluso aquí le mostramos para la gente que va a hacer este recorrido que va a cumplir también con este día pues parte de las iglesias o parroquias que están en el centro de la ciudad iniciamos muy temprano con la Purísima que está en este sector del centro y en el templo San Luis Gonzaga que es donde nuestra compañera Nani pues ya también está pues en este lugar con su segunda visita durante esta mañana y posteriormente pues acudirá al resto de las iglesias que se encuentran cerca como en la capilla de dulces nombres la catedral y Nani justamente vamos contigo que ya estás en tu segunda parada durante esta mañana platícanos cómo vas con este recorrido que estás realizando junto con el resto de los ciudadanos claro que sí cintia te saludo con mucho gusto te platico que en efecto me encuentro en el templo expiatorio de San Luis Gonzaga en el centro de Monterrey y como podemos observar pues ya está llegando más y más personas más creyentes a venir a hacer ese recorrido de los siete templos y pues nos podemos preguntar para todas esas personas que no están tan sumergidas dentro de la fe por qué se hace este tipo de recorridos porque se está llevando a cabo pues los siete templos que simbolizan los siete momentos pues más importantes de la pasión de Jesucristo y en este caso pues el jueves santo conmemoramos la última cena conmemoramos también la institución de la eucaristía del sacerdocio igualmente miren nada más estamos viendo cómo ya vienen personificados porque también se estarán llevando a cabo más y más viacrucis que como mencionaba cintia pues se están llevando a cabo en diferentes templos y están recorriéndolos a lo largo de todo el centro de Monterrey así que mira vamos viendo cómo los creyentes van rezando en familia y van llevando este viacrucis muy solemne con mucha fe y pues por supuesto mucha esperanza en estos tiempos de reflexión que son la semana santa así que pues nosotros vamos a seguir con este gran recorrido para seguir dándole pues pauta a esta fecha tan importante que es el jueves santo igualmente mañana viernes santo con los demás viacrucis y pues reflexiones que se llevarán a cabo en estos días así es y es que ya nos explicabas justamente el significado de porque son siete templos y que justamente muchos pues en muchas iglesias desde el día de hoy representan o hacen esta representación de Jesús como veíamos ingresar ahí y el resto de la comunidad pues los acompaña también desde este jueves mañana el viacrucis en las iglesias y pues así parte de estas fechas importantes que por eso todo mundo tiene vacaciones a veces descuidamos un poco este tema sobre todo pues la gente que tiene fe y que es de pues católica pero bueno Nani vamos a continuar contigo más adelante para que nos vayas platicando pues este avance durante esta mañana ¿te parece? bueno gracias a Nani que está pues muy activa también esta mañana hay más información contigo José Luis gracias Cintia seguimos con los compañeros Nani en este recorrido esta mañana por los siete templos vamos con Luis Besa Luis ¿tú dónde andas? buenos días ¿qué andas haciendo? cuéntanos sí gracias José Luis Cintia buenos días pues yo ya ando turisteando por la ciudad de Monterrey por el sur de Monterrey ya llegué hasta el municipio de Santiago estamos aquí en la zona comercial Los Cabazos ya traigo mi sombrero como buen turista hoy es jueves santo así que bueno vamos a estar un poco más relajados que las familias puedan salir a pasear divertirse distraerse un poquito después del estrés laboral del estrés en las escuelas en las universidades y ve cómo ya se está acumulando una cantidad importante de automovilistas que están tomando la carretera nacional estamos precisamente te menciono en Los Cabazos ya en Santiago y pues la gente normalmente visita esta zona del estado de Nuevo León toman carretera nacional algunos posiblemente van a llegar todavía más lejos pero otros por lo menos aquí en la presa La Boca la cola de caballo al centro de Santiago que también pues es muy bonito visitarlo y esta zona en especial comercial donde la gente también va a venir a comer seguramente el día de hoy así que ya andamos recorriendo estas zonas turísticas de paseo para todos los regiones montanos cerca de la ciudad y que sin duda nos permiten distraernos un poco nada más con cuidado que sea un saldo blanco respecto a los límites de velocidad es carretera y pues los movilistas vienen jugando carreras así que traten de moderar su velocidad para que lleguen bien a su destino que así sea Luis definitivamente llevamos lo más valioso con nosotros nuestra familia entonces a manejar con mucha precaución todos será una jornada de mucho tráfico yo creo que por ahí de mediodía Luis la locura todos buscando llegar a Santiago a las quintas y bueno deseamos que hay un saldo blanco en las carreteras pero hay que poner todos de nuestra parte gracias Tocayo buenos días ándale buenos días hasta el estilo de Indiana Jones Luis ya listo con sombrero y todo para disfrutar de esta tarde quédense con nosotros aquí en las noticias vamos a ir a la pausa no tardamos regresamos con mucho más está el profe Galavís también volando tempranito nos quedamos con esta postal buenos días para todos gran mañana de jueves cuídese mucho estamos en las noticias buenos días nos vemos en las noticias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a continuación les tengo la siguiente recomendación. Con este calor se antoja el nuevo sabor de jarritos bien frío. ¿Algo de tomar? Uy, jarritos de fresa. ¿Cuál? ¿Neta? Mierda, nuevo jarritos sabor fresa. Jarritos, el sabor de todos. Así que ya lo sabes, prueba el nuevo jarrito sabor fresa porque jarritos es el sabor de todos. Los candidatos a la presidencia suelen votar por sí mismos, pero no es el caso de López Obrador. Las tres veces que compitió dijo haber votado por activistas e intelectuales que no aparecían en la boleta. En 2006 votó por el cronista Carlos Monsiváis. En 2012 por el escritor José María Pérez Gai. Y en 2018 por Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y pionera de los derechos humanos. H.E.B. En L.M. continuamos siendo líderes en precios bajos. Visítenos y confirmará que aquí usted siempre paga menos. Así de seguros estamos. Mini Split, una tonelada frío y calor, 4,869. Super promoción, boiler de paso, 2,109. Los esperamos en L.M. Aprovecha las super ofertas de Semana Santa que Smart tiene para ti. Pescado mojarratilapia, 49,99. Camarón mediano a 189,99. Pierna de pollo con musul fresca a 22,99. Huevo Smart a 83,99. Solo en Smart. Fin de semana apasionante. Rayados recibe a las chivas. Quienes buscarán quitar el invicto. Este sábado en punto de las 6.50 de la tarde. Disfruta de este gran encuentro por Canal 4 y Canal 8. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checo los días. ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos. En familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate. El PT es la 4T. ¿Cómo nos afectarán las crisis de movilidad y del agua en los próximos años? Enfrentamos retos que comprometen nuestro presente, mientras generan incertidumbre para nuestro futuro. Y si te dijera que a Nuevo León llegó una nueva vida. Vida es caminar sin miedo. Vida es respirar aire limpio. Vida es que el futuro, el tuyo, el mío, el nuestro, nos entusiasme. Vida es un espacio de participación ciudadana que busca el bienestar y desarrollo de nuestro país. Acércate a una forma distinta de hacer política. Acércate a vida. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones. Continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra. Derechos o privilegios. Un México para todos y para todas o un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Aquí seguimos. Buenos días, Trae Elizalde. ¿Qué pasa, Ray? Adelante con el reporte. Muy buenos días, José Luis. Buenos días al auditorio de NMAS. Te quiero mostrar que ni en los días de semana mayor se deja de contaminar el medio ambiente. Y mira, para muestra, lo que captó mi compañero José Luis Aguilar, esto en el municipio de Guadalupe, es la autopista, el aeropuerto, prácticamente llegando ya a este Boulevard Miguel de la Madrid, la autopista Reynosa. Mira el grado de contaminación que te estoy hablando. Y es que van a decir que son quizás vapor de humo, pero ya hay denuncias por parte de algunos vecinos desde años atrás. Vamos a ver imágenes en vivo también, si me lo permites. Es esta empresa que está ubicada en este kilómetro cero de esta autopista al aeropuerto. Es la empresa Grupo Condi, es lo que está en este lugar. Y habían parado estas emisiones por las distintas chimeneas y acaban de reactivarlas. Todavía no se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Llegamos al lugar y bueno, está cerrado como cualquier empresa privada. Nada más que estas emisiones van a la vía pública, van a nuestro medio ambiente. Vamos a estar a la espera de cómo reaccionan las autoridades del medio ambiente de Nuevo León. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es este vapor que está saliendo? Estos humos quizás tóxicos que todavía tienen que ser evaluados. Te repito, estamos en este cruce prácticamente de Miguel de la Madrid y autopista al aeropuerto, donde luego de realizar la cobertura captamos esta fumarola que ya nos la habían denunciado incluso a través de las redes sociales de NEMAS. Ya nos hayan compartido algunas fotos, Ray, automovilistas que transitan justamente esta zona y rumbo al aeropuerto. Dicen, esto es día y noche. Por más que nos digan que puede ser vapor de agua, pues el tema es la contaminación. Ayer decían las autoridades que van por todo, que van en serio con el tema de pedreras, de fábrica, la refinería, que es cuestión de semanas, lo aseguraban las autoridades ambientales. El mismo gobernador Samuel García. En fin, así las cosas allá rumbo al aeropuerto, municipio de Guadalupe. Vean nada más a todo lo que da la contaminación. Vamos a estar atentos, Ray. Gracias por el reporte y a los amigos que lo han estado también escribiendo, que lo hacían muy temprano. Gracias por enviarnos sus mensajes a través de las redes de NEMAS Monterrey. Nos vemos en minutos, Ray. Gracias por la información. Muy buenos días, José Luis. Ándele, buenos días. Estamos trabajando todo el equipo para usted. ¿Cómo nos pinta el día? Gaby tiene el reporte completo. Adelante. Mi tienda del ahorro, presenta. Gracias, José Luis. Son las 8 con 31. De vuelta con toda la información, 18 grados. Ya nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad. Recordarle que hoy la temperatura va a subir hasta los 27. El cielo estará completamente despejado y a las 9 de la noche se espera una temperatura templada con 21 grados. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? Bueno, se vienen cambios en la temperatura. ¿Va a ir en ascenso? Considérelo este fin de semana de mucha actividad acá en Monterrey, en nuestras ciudades. Si nos va a visitar, tome en cuenta que tendremos temperaturas de 29, 33 y hasta 35 grados para viernes, sábado y domingo. Con cielos despejados a parcial nublados sin pronóstico de lluvia. Las mínimas también van en ascenso de 13, 16 hasta 19. Todavía el lunes se prevé una temperatura aún más elevada, llegando hasta los 37 grados a la sombra. La sensación térmica, por supuesto, que estará alcanzando los 40 grados. El día martes se espera la llegada de un nuevo frente frío, por lo cual va a descender el termómetro durante la jornada y se espera que para el día miércoles ya la temperatura máxima sea de 25. Imagínense, el lunes llegando a casi 40 grados y el miércoles con 25 grados. A tomar en cuenta estos cambios que tendremos un poquito drásticos en cuanto a temperatura. Nos vamos con la imagen de satélite. Seguimos con este calor intenso en estados como Jalisco, Nayarit, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, en Morelos, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca. También se prevé en temperaturas por encima de los 40 grados o alcanzando los 40 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Siguen estos estados con temperaturas muy elevadas para esta jornada. Lo contrario, tenemos en el noroeste un ambiente bastante fresco, ambiente gélido, sobre todo en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y el estado de Durango. Tendremos también evento norte con rachas de 40 hasta 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Ismo y Golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Y se prevén rachas de vientos de menor intensidad en estados de la Mesa Norte y de la Mesa Central. Continuamos con más información. Buenos días. Esta cuarentena es más rica en mi tienda del ahorro. Con el preciazo de mi tienda del ahorro, llévales más al precio más bajo siempre. Tomate guaje a 11.90 pesos el kilo. Filete de mojarra congelada a 59.90 pesos el kilo. Mojarra entera congelada a 54.90 pesos el kilo. Con el pilón de mi tienda del ahorro, llévales mucho más a tu familia. Compra unas saladitas Gamesa de 504 gramos o saladas HEV de 440 gramos y llévate gratis un atún Dolores en Porsche. También nos puedes encontrar en línea. Encuéntranos como mi tienda del ahorro en Facebook y en TikTok e Instagram como arroba mi tienda guión bajo del ahorro para nuestras promociones que tenemos para ti. En mi tienda del ahorro, llévales mucho más vigencia al 28 de marzo. Mi tienda del ahorro presentó Siguen los incendios forestales desgraciadamente registrándose en gran parte del territorio mexicano y en Guanajuato, pues no es la excepción. Dos fuertes incendios afectan ya la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda. A marchas forzadas, autoridades de los tres órdenes de gobierno y brigadistas trabajan para sofocar las llamas. Hasta el momento, el siniestro ha consumido ya más de 500 hectáreas de pastizales y árboles. Y por aire y por tierra siguen también intentando combatir los incendios que tenemos en Veracruz. Entidades como Palo Verde, Chicahuaxla, en la parte alta de Nogales, allá en Veracruz, siguen estos incendios forestales. Pobladores de varias localidades se han unido a los cuerpos de auxilio para sofocar el fuego. Además, instalaron centros de acopio donde reparten agua y alimentos a los brigadistas. Se estima que las llamas han arrasado ya con 600 hectáreas. También se combaten otros siniestros en Huiloapán, Maltrata y Soledad de Axompa. Y vea lo que ocurrió en Minnesota y es que en plena primavera se registra esta fuerte tormenta de nieve que ha afectado a varias partes de Minnesota. La ciudad de Duluth fue una de las más afectadas. La acumulación de nieve alcanzó alrededor de los 50 centímetros de altura. Autoridades prevén que las malas condiciones climatológicas continúen lo que resta de la semana. Y vean las siguientes imágenes muy tiernas. Se tratan de dos osos polares, bebés que están aprendiendo a dar sus primeros pasos nacidos. En diciembre del 2023, dieron ya sus primeros pasos fuera de la guarida de un zoológico en Siberia Oriental, en Rusia. Ambos son ciegos, débiles y pesaron solo medio kilo al nacer. De acuerdo con el personal de la Unidad de Ciencia y Educación del Zoológico, la madre de los osos no les permite salir hasta que sean más fuertes. Y nos vamos ahora hasta Francia, al Zoológico de París, en donde llegó una muy linda visita. Se trata de una vaca marina para que se reproduzca con uno de los machos que ya se encuentra en el recinto. Su nombre es Wanai, una joven hembra de dos años. Según expertos, esta especie se ha visto amenazada por la pérdida de su hábitat y la contaminación. Estiman que en el mundo hay alrededor de 10 mil ejemplares. Y seguimos con más información, Cintia, ¿qué nos traes? Así es, mi querida Gaby, pues muchas personas que salen de vacaciones, pero hay algunas otras que se quedan en la ciudad, sobre todo la próxima semana, y que tienen a los niños en casa. Bueno, difícil de creer, pero esto podría representar un riesgo. Son muy curiosos y ya están viendo a ver de qué manera pasar el tiempo. Entonces, aquí algunas recomendaciones que junto con Protección Civil les compartimos a continuación. La casa debe ser el lugar más seguro para que los niños puedan estar. Sin embargo, durante las vacaciones estos sitios podrían representar un riesgo. Les vamos a explicar por qué. Datos proporcionados por Protección Civil de Monterrey señalan que estas dos semanas los accidentes en el hogar se incrementan un 25%. Para evitar estos accidentes realizamos un recorrido para mostrar los riesgos que pueden existir. Una recomendación es que no utilicemos las hornillas de la orilla más próxima a los niños. Y obviamente el asa también que esté en la medida de lo posible dependiendo cuántas hornillas estemos utilizando que esté alejada al acceso de los niños. Muchas de las veces ellos por curiosidad y observar qué es lo que están haciendo los padres toman el asa y pues bueno vierten el líquido o la preparación que está en el sartén y pues bueno se ocasionan quemaduras. En la cocina además de la estufa hay otros materiales que despiertan curiosidad en los niños. Mientras ellos estén aquí ellas y ellos estén aquí con nosotros pues bueno podemos ir cambiando cuáles son las ubicaciones. El cajón también pueden. El cajón hay que recordar también que hay algunos pequeños candados que se pueden colocar en la parte del cajón. Es muy importante recordar todos los productos químicos a los cuales los niños tienen alcance. Muchas de las veces lo que va a ocurrir es que ellos no saben qué es lo que contiene cada uno de estos envases. lo más grave es cuando los niños tienen acceso a los productos que no están identificados adecuadamente y que por omisión o por ignorancia los adultos lo que hacemos es vertir productos químicos peligrosos en recipientes no identificados a los cuales los niños tienen acceso. Hay que recordar que muchas de las atenciones de emergencia en estos casos también se da por ingestas de productos químicos o quemaduras por exposición al producto que puede ser peligroso. Los niños necesitan emplear su energía en algo y al estar en casa exploran cada rincón. Algunos llegan a sufrir quemaduras por colocar inocentemente sus dedos en las tomas de corrientes y conexiones o corren por las escaleras y es donde vienen los golpes y fracturas. En la cochera es otro sitio donde se escriben lamentables historias. Las alturas de los vehículos o la manera en la que están estacionados no permiten que nosotros podamos observar a los niños que intenten quizás sacar alguna pelota algún juguete o que estén buscando a la mejor incluso hasta alguna mascota doméstica. Entonces esa parte es muy importante. Recomendamos a los conductores hacer un recorrido antes de abordar su vehículo y ponerlo en marcha que revisen toda la periferia del vehículo que revisen incluso debajo. En estas vacaciones la mejor forma de eliminar riesgos es poniendo a nuestros niños algunas actividades mucho mejor si podemos realizarlas junto con ellos para regalarles más tiempo de calidad. Cintia Banegas Noticias NMAS Gracias Cintia efectivamente puede sonar muy básico el asunto es que de pronto todos tenemos esos cinco minutos en casa en que una distracción se nos pueda hacer fácil para cuando acordamos ocurre una situación que lamentamos que podemos lamentar el resto de nuestra vida entonces si estar atentos con los accidentes en casa hasta un 25 30% es el incremento en estas fechas y creo que muy claro el ejemplo de todo lo que tenemos que hacer para tratar de disminuir todos los riesgos así que atentos estaremos replicando y a platicar en casa que tenemos y que podemos hacer para que sea un espacio seguro para nuestros niños 841 vamos si nos permite con más está Carlos Casablanca vamos con Carlos el tema el interminable tema de los baches Carlos ¿dónde andas? buenos días gracias José Luis muy buenos días así nos encontramos en la carretera a la altura de la colonia Valle de Santa Elena donde los vecinos también los conductores nos hicieron el alto dijeron tienen que ver por favor y denunciar las malas condiciones del pavimento vean nada más en imágenes de mi compañero Antonio Ayala incluso los automovilistas gritan y gritan que quemo un grero bueno estamos batallando con el audio ya usado también accidentes incluso tampoco se encuentra la banqueta en buen estado las personas ah perdón se escucha bueno gracias Carlos por la imagen muy claro ahí está ya no hay pavimento ahí es un muy buen tramo como lo vemos ya no hay pavimento tienen que ser alto total del tamaño de los baches que nos estaban reportando gracias por el reporte y bueno pues a usted por escribirnos cuando vea a los compañeros por supuesto nos detenemos lo escuchamos buscando el pues ser ese enlace para algunas problemáticas hacerlas visibles y buscar que la autoridad pueda darle solución estamos para servirle todo el equipo de las noticias 842 vamos a ir a la pausa y regresamos con más que ese con nosotros no tardamos buenos días estamos en las noticias ánimo gran mañana para todos en lm continuamos siendo líderes en precios bajos visítenos y confirmará que aquí usted siempre paga menos así de seguros estamos mini split una tonelada frío y calor 4869 super promoción boiler de paso 2109 los esperamos en lm esta semana santa si vas a salir a carretera revisa los puntos de seguridad de tu vehículo respeta los señalamientos y los límites de velocidad si vas a la montaña o algún centro recreativo no descuides a los menores y personas vulnerables regresa con bien a tu casa todos somos protección civil en bio baby la naturalidad es algo que forma parte de nosotros por eso lanzamos nuestra edición especial paper bag responsable como siempre y sostenible como nunca un empaque más orgánico hecho con papel y un pañal con componentes biotregradables y reintegrables a la naturaleza bio baby edición especial paper bag este jueves en gente regia te vamos a compartir tips de primeros auxilios para estas vacaciones y prepárate para deletarte la vista porque vamos a denunciar a los bandidos y en la cocina prepararemos un agua santa y unas deliciosas cookies jueves 9 de la mañana por el canal 4 y 8 gente regia como tú gente regia este gobierno que ya se va destruyó el seguro popular que si funcionaba como presidenta lo vamos a relanzar y si el gobierno no pudiera atenderte recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida vamos por un México sin miedo a enfermarnos por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México llegó la hora del cambio vota pan soy Maynes y estoy aquí porque quiero un México nuevo en un México nuevo la justicia es el único camino para que vivas en paz tus derechos se respetan y las niñas y los niños van primero un México nuevo protege la naturaleza para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro estoy aquí porque quiero un México próspero un México de iguales un México en paz soy Maynes y quiero ser el presidente de México del México nuevo Maynes el candidato a presidente Movimiento Ciudadano les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C quiere decir votar todo moreno para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación para que las pensiones y becas sean derechos para que el salario siga aumentando para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa con estas reformas vamos a tener más bienestar más democracia y más justicia Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena hemos platicado el incendio forestal sigue este incendio en la sierra de Zaragoza al sur de nuestro estado hablamos ya de por lo menos 100 hectáreas afectadas acercándonos esta cantidad de 100 hectáreas afectadas pues no han parado va un reconocimiento a los brigadistas que han estado tratando de controlar este siniestro esperemos que haya novedades quizá esta jornada deseamos que sean positivas son por lo menos como le platico ya 100 hectáreas afectadas vamos a revisar juntos le platicaba lo que está ocurriendo en nuestro país con la cantidad de incendios forestales que se han presentado a lo largo y ancho del territorio nacional estamos hablando de por lo menos 19 estados de la república con un incendio forestal para darnos una idea estamos hablando de más de 8 mil hectáreas afectadas ya con 130 incendios activos en nuestro país en 19 estados es el balance que dan las autoridades federales ayer decía el presidente López Obrador incluso que algunos de ellos pudieron haber sido provocados lo cual es una acusación muy grave decía que por empresas inmobiliarias bueno esta es la realidad en el país hay una ausencia de humedad esa es la realidad no ha llovido hablamos de una sequía y preocupados por la cantidad de incendios aquí en Nuevo León es el séptimo este que está ocurriendo en el municipio de Zaragoza esta semana si el tema de incendios hay que traerlo en el radar e insisto en espera de que el día de hoy pueda haber noticias positivas que puedan controlar este incendio en la sierra de Zaragoza bueno más temas 847 Cintia seguimos de cerca más historias así es vamos con este tema y este caso de la señora Patty de Santa Catarina que se acuerda le presentamos aquí pues muchas trabas para poder obtener el vehículo Tesla que pues ella ganó en esta rifa luego de pagar su predial bueno pues ya finalmente terminó el Viacruz y luego de un mes así como lo escucha vamos a conocer un poquito más de cómo ha avanzado este caso hubo dos ganadores aquí presentes Héctor Aldaco Reina se encuentra también conmigo Patricia Ruiz lo cual hago entrega en presencia del inspector de la Secretaría de Gobernación su llave de este tema felicidades a los dos ese parecía ser uno de los días más felices para Patricia Ruiz Díaz el video fue grabado y difundido el pasado 27 de febrero en el municipio de Santa Catarina pero al apagarse las cámaras fotográficas y terminar con las transmisiones de redes sociales la felicidad se terminó para ella porque le retiraron las llaves y le dijeron que no se podía llevar su auto Tesla me dice yo no me hubiera parado entonces le digo me hubieras dicho con tiempo pero no sabíamos todavía cómo iba a estar el movimiento pues sí a mí me dio mucho coraje porque pues todo mundo hasta la fecha yo no me puedo parar en ninguna parte de tu carro y cómo estás y que no sé qué a principios de enero las autoridades municipales anunciaron con bombo y platillo la rifa de dos autos Tesla Model 3 valuados en unos 900 mil pesos para los ciudadanos cumplidos con el pago del predial y vamos a pasar a la rifa del Tesla el día 7 de febrero se llevó a cabo la rifa y se anunciaron los ganadores dos días después es decir el 9 doña Patricia se presentó ante las autoridades ahí notificó que su propiedad estaba a nombre de su esposo fallecido en 2021 y que ella había acudido en su representación el proceso siguió avanzando al igual que la alegría de doña Patricia hasta que supo que el vehículo no le sería entregado el problema surgió porque su esposo dejó la propiedad intestada fue una tensión muy pesada fue un mes un mes y tantito pero hubiera este como soy diabética entonces pues para mí fue muy pesado tras hacerse público que el auto no estaba en manos de la ganadora vino una confrontación entre el gobierno municipal de Santa Catarina y la Secretaría de Gobernación en la que incluso surgieron señalamientos hacia la señora Patricia lo que agravó su incertidumbre sí que yo tenía problemas con un yerno y una hija pues todo eso fue falsedad aquí ya se movía yo creo por medio de como se dice amarillento el problema ya no era lo que es verdad porque pues sí no que el alcalde no que Gobernación no que no sé qué este 27 de marzo después de un largo viacrucis doña Patricia volvió a sonreír porque recibió el premio de manos de las autoridades al acreditar ser la albacea de los bienes de su esposo la entrega la hicieron representantes de la Secretaría de Gobernación sin que acudiera el alcalde en turno doña Patricia mantiene el Tesla resguardado para después venderlo y así pagarle a su abogado y poder viajar a la playa pues mire si Diosito quiere a lo mejor pues lo voy a vender porque como quiera quedé un poco gastada porque se gastó un dinero el cual no lo tengo entonces este pues hay que pagar al abogado para empezar así el abogado el alcalde me ofreció su ayuda pero no sé hasta qué punto sea su ayuda entonces casi que más por eso es el que lo voy a vender para poder salir adelante con ese pago y otros gastos más que tengo como le digo pues bendito Dios me llegó esa ayuda y pues hay que aprovechar ¿qué es lo que tiene pensado? ¿mejorar su casa? pues hacer mire por lo pronto quiero irme de viaje si una playita algo ¿todavía no tiene? no destinado a donde no ¿sí varía toda su familia? pues no sé eso hay que pensarlo ¿pero por lo pronto usted se va? yo me quiero ir de perdida unos 15 días libre de un ratito de todo esto porque es un dolor de cabeza muy tremendo porque pues piensa uno tantas cosas y después de todo lo vivido agradeció a las autoridades por ayudar a que la historia tuviera un final feliz Carlos Camposilva Noticias NMás Saludos a Doña Pati qué bueno que todo bien ya vamos con Nani Sánchez platicamos del recorrido que ha hecho esta mañana los siete templos vamos a continuar por supuesto este mediodía así el recorrido en la Purísima en la Basílica de la Purísima después el Templo San Luis Gonzaga aquí muy cerca de nosotros y avanzó y llegó a la Catedral de Monterrey ya en la Catedral y va a seguir el recorrido por las iglesias en el centro de Monterrey Dulces Nombres después también tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Roble Sagrado Corazón de Jesús Perpetuo Socorro bueno todo el centro que ya conocemos lo está recorriendo Nani está en Catedral en este momento así que Nani contigo cómo van las cosas buenos días muy buenos días José Luis pues en efecto estamos en la Catedral de Monterrey pues dando este recorrido la tercera parada de los siete templos que se realizan como tradición católica y justamente tenemos que también informar a toda la ciudadanía que como parte del operativo de Semana Santa se mantendrá la seguridad y vialidad en las principales temas de la zona centro muy mencionado la Catedral de Monterrey estamos ahorita que ya llegaron miren desde la Natividad del Señor que son desde el Poniente una iglesia que se encuentra en Cumbres ya vinieron con toda la representación y todos los fieles creyentes en caravana seguido pues ya desde el templo expriatorio de San Luis Gonzaga entonces van para todos estos templos del centro de Monterrey por ejemplo también la Purísima que también estuvimos hace unos minutos Sagrado Corazón San José Virgen del Roble Cristo Rey entre otras también emiten pues ciertas recomendaciones para todas las personas para todos los fieles creyentes que están por salir de casa que van a realizar este recorrido más adelante pues tener cuidado con los niños y adultos mayores cruzar con precaución tener cuidado también con lo que porten las bolsas no tener objetos de valor si es que te traen carro para evitar pues cualquier incidente en este recorrido y pues disfrutarlo y reflexionar de la mejor manera que de eso se trata la Santa y este recorrido de los siete templos que pues de alguna manera es reflexionar todos los momentos pues más importantes que se llevaron a cabo en este pues recorrido que tuvo Jesús por diferentes puntos importantes hasta llegar al huerto de Getsemaní y pues justamente en el Calvario donde fue crucificado bien Ani agradecemos el reporte seguimos de cerca este recorrido esta mañana buenos días muy buenos días en vivo Ani Sánchez vamos a la pausa 8.54 regresamos con más temas quédese con nosotros buenos días aprovecha las super ofertas de Semana Santa que Smart tiene para ti pierna de cerdo con hueso a $46.99 molida de pierna de res a $99.99 pechuga de pollo con hueso a $69.99 elote Smart a $12.99 solo en Smart hola familia nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión me acompaña Jerónimo para poderles platicar sobre un lugar que seguramente va a mejorar mucho su vida pero lo más importante es su salud Jerónimo ¿cómo estás? feliz, contento Mónica y más feliz familia para que usted pueda conocer este maravilloso centro médico que ha cambiado la vida de millones de personas en todo México Mónica nos estamos refiriendo a Family for Life un centro médico de medicina biológica alemana que ha ayudado a tantas personas a tratar sus padecimientos crónico-degenerativos le queremos presentar uno de los testimoniales de una de las tantas personas que van a Family for Life y cambió su salud y la de toda la familia ¿lo vemos? Adelante vi viendo la tele vi al chef Jerónimo este que estaba diciendo un día de eso y los testimonios que veía yo y ya le dije a mi hermana dijo no, vengase yo ya estoy yendo ahí no, yo me siento muy bien le dije no, de que voy, voy estoy este contenta porque yo pensé que me iba a hacer un estudio de una cosa y de otro y de otra y aquí lo encontré de todo que no lo puedo creer y este la primera inyección cuando yo vine ella me vio como me levanté como me levanté de la silla y me dijo ¿cómo está señora? le digo pues ¿cómo ve? ¿cómo ve doctora? ¿cómo me pare? le dijo no, se paró de volada digo no pues que yo me fijo en todo que yo caminaba bien al pasito ya yo soy de caminar muy rápido pero ahorita hago de todo y es por eso familia que nos preocupa su salud y la de su familia queremos que agende en este momento su consulta a los teléfonos que están apareciendo en pantalla primeras 20 personas que nos llamen les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial únicamente pagando su consulta que en Family for Life contamos con todos los permisos de COFEPRIS y estamos auditados por la Secretaría de Salud así que ¿qué espera? llame ahora mismo porque estamos esperando su llamada este domingo en la Peña Futbolística las mejores acciones del partido entre Rayados y Chivas y lo mejor del Puebla contra Tigres partidos de la jornada 13 domingo 8 de la noche por Canal 4 y Canal 8 continúa el proceso electoral que estamos siguiendo de cerca a nivel federal en unos días arranca el local que ya le estaremos dando seguimiento vamos con las actividades de las candidatas y el candidato que se centraron el día de ayer en el tema de los programas sociales tuvieron eventos en Oaxaca y en la Ciudad de México Xochitl Galvez pidió este lunes a LINE realizar una campaña informativa para aclarar a la ciudadanía que la permanencia de los programas sociales no dependerá del resultado electoral acusó a Morena de coaccionar el voto con este tema esta es la mentira más dolosa del sexenio usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena los programas sociales becas pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la constitución ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto Claudia Sheinbaum visitó Puerto Escondido y Huatulco y Huatulco Oaxaca donde rechazó que Morena esté condicionando el voto se ha dicho que se están condicionando los programas sociales a cambio de un voto no, no somos iguales lo que hay una distribución del recurso sin intermediarios es una entrega directa muy distinto a lo que ocurría antes que si había una estructura asociada a la compra del voto estos no son programas asistencialistas son derechos del pueblo de México por eso son proyectos de nación distintos Jorge Álvarez Máinez no realizó actividades públicas este miércoles y solo tuvo reuniones con su equipo de trabajo bueno y tras la denuncia de los automovilistas por la lentitud de los trabajos que se están realizando en la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines el municipio dio a conocer la siguiente información que las adecuaciones en este cruce van a continuar sin embargo ya se abrió la lateral que sirve para incorporarse a Ruiz Cortines hacia el lado poniente las obras que corresponden al cruce seguro llevan un 60% de avance tienen la misma misión de hacer de esta zona una alternativa para peatones sin afectar automovilistas que toman esta vía el proyecto está bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Sostenible y que compone también de rampas universales banquetas colocación de volardos y la reubicación de los semáforos mis con nosotros pásale Michelle antes de irnos Gaby, Carlos así es oiga vamos a platicar de vivir de amor esta telenovela que cada vez se pone mejor y Manuel Palomares estuvo grabando unas escenas muy interesantes bajo la lluvia como se realizan estas escenas vamos a verlo a ver ¿qué pasa con Emanuel Palomares en una noche fría en medio básicamente de un diluvio empapado con un ramo de flores y suplicando por un perdón? mi vida mi vida por favor Angelí ya te vi que te asomaste por favor mírame como estoy 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 todo mucho frío tengo un frío que me cara los huesos en realidad es parte de una secuencia romántica de la telenovela vivir de amor en la que José Emilio quiere reconquistar a Angelique y que lo perdone hermosa locación aunque eso sí mucho frío pues se grabó en el ajusco y en pleno invierno platicamos con el actor en medio de los ensayos de la escena que requería efectos especiales para recrear toda una noche de lluvia mientras se protegía el equipo y se repasaban los diálogos aún cubiertos y secos eso sí nos falta en nuestra historia el amor el sacrificio y escenas de romance que tenemos que rescatar que hacen falta que no nos podemos olvidar que nos encantan que queremos que la gente en su casa se emocione y llore y se ría y se enamore con nosotros un José Emilio rogando por el perdón por por su amada y no importa las adversidades en este caso lluvia frío y a ver si consigue que lo perdonen porque las mujeres son difíciles aquí nunca falta el romance y la pasión y tengo la fortuna de tener a Kimberly es una gran compañera y estamos haciendo cosas muy bonitas dentro de la historia se prueban los efectos de la lluvia para que todo luzca muy real y romántico grabó Emanuel sus parlamentos y luego la escena de ambos bajo el diluvio televisa espectáculos Moisés Casar bueno pues ahí lo perdonó fíjate sí le creyó sí sirvió el frío que le cae nosotras lo hubiéramos dejado fuera Cintia luego luego ay está lloviendo no se vayan mal que se empeza sí antes le hubiera preparado y todo oigan bueno vamos a dejar eso para ya que terminemos el noticiero porque nos reclaman y platiquemos de mujeres asesinas que estrenó un nuevo capítulo a cargo de Ariana Saavedra que protagonizó siendo Virginia una mujer bastante peligrosa que era buena pero le hicieron mal eso nos pasa éramos buenas los hombres nos hicieron mal la burra no era arisca 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 se entendió Ariana Saavedra es la tercera protagonista de mujeres asesinas en su nueva temporada en entrevista exclusiva la actriz compartió detalles de la historia y su personaje si es mi primer protagónico y por eso estoy bastante contenta y feliz Virginia es una chava que con base que tiene muy pocos recursos una amiga le platica oye no te quieres meter aquí en la prostitución de cárceles y ella pues inocentemente accede Ariana Saavedra aseguró que se trata de una historia intensa y apasionada donde demostró su profesionalismo a la hora de las escenas de desnudos cuatro desnudos en total la verdad ya tenía experiencia pero no deja de ser incómodo entonces creo que bueno al final todo ha sido súper profesional y he tenido grandes compañeros Diego Klein es mi pareja otros dos actores y nada pues yo amo el rodaje para este capítulo duró cuatro días con locaciones en Ciudad de México el objetivo es transmitir historias basadas en hechos de la vida real es muy padre tocar estos temas porque le estamos dando la voz a mujeres que lamentándolo mucho no tienen las herramientas para que nosotros todos los escuchemos y estoy muy contenta porque mujeres asesinas es justo eso alzar la voz de mujeres que no la tienen el tercer capítulo de mujeres asesinas ya se encuentra disponible en VIX Televisa Espectáculos Roberto Mañón ya se encuentra disponible en VIX para que no se la pierda muy bien Carlos que nos traes información de los deportes compañeros para los auténticos tigres de intermedia recordemos tienen actividad la siguiente semana hay una pausa por la semana mayor pero el equipo de la máxima casa de estudios tendrá una visita complicada van a ir al estadio Wilfredo Macío el próximo 6 de abril van a enfrentarse el equipo de las águiles blancas del Politécnico por lo pronto el representativo de la autónoma de Nueva York